Oh, no tengo las botas amarillas Sí, ya, hoy sí deja digitalidad Perfecto Bueno, Nika ¿Estás preparada? Estoy preparada Pues, a ver, hablad vosotras un momentico Volte, no Vale, veo que ya se han integrado con el Frank Sí A ver Desde anoche Vale, veo que ya se han integrado con el Frank Pues bien, vamos allá Y me parece que no funciona, pero voy a intentar arreglar sobre la marcha, ¿vale? Pues bien, vamos Y me parece que no funciona, pero voy a intentar arreglar sobre la marcha Muy buenas a todos Estás en el canal de Twitch de NexN, una vez más O bien viéndonos desde la tranquilidad de YouTube En un nuevo streaming de Animal Crossing ¿Qué toca hoy, Nika? Charla y construcción ¿Y construcción y destrucción? No Bueno, habíamos anunciado No destruían Espérate, no hacemos pequeñitos padres de la gente Hola, dice Enrique Hola, Pablo Doom Hola Eco-kun Dice Te escucho doble alias Ay, 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 ay Esperad un momento Escucha con eco No, ahora ya me tienes que escuchar bien ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que ahora ya me escuchas bien? Que no había quitado el... A ver, es que hoy estamos haciendo aquí... Saludos Saludos de parte de Mario Hola, Olita Dice Ada despistada Hola, dice Ana Ahora, ahora Bueno, pero lo importante es... A ver, hablad invitadas de excepción Hablad, a ver si... No, no A ver, decidnos si escucháis a las invitadas A ver si... Mera dice... Se oye doble A las chicas no las escucho, dice Hola, Cinderella Hola, Lady Sofía Hola a todos Esperad un momento ¿Qué hago yo aquí? Un cambio aquí rápido No, porque es que esto es claro Esperad un momento Esto yo lo hago así Le doy aquí... Tienes que repetir ahora Un saludo Le doy propiedades ¿Dónde te tiraba? ¿Dónde dejaste? Le doy aquí a... Si es que no entiendo ¿Por qué no? A ver, voy a cambiar el dispositivo A ver, hablad Hablad ahora Hola Soy Nudes Y yo soy Ana despistada A ver si las escucháis ahora Hola, buenas, Ángel Camargo A ver Oli ¿Escucháis? No, creo que no Creo que no Ahora sí Ahora sí Porque he tocado la tecla que había que tocar Es que estamos hoy de estreno Que ya lo habíamos comentado Que cuando tengamos a gente aquí invitada Pues vamos a... Claro, o tenía yo los cascos Que eran orejeras de invierno O los tenía Nika Pues ahora pues mira Tenemos estos pinganillos tan pequeñicos Te lo pone aquí Yo tengo uno Nika tiene otra Y así escuchamos A las invitadas de excepción Que son ni más ni menos que Nanao ¿Lo han dicho? No Hola, Nanao Son Nika y Ada despistada A ver, yo tengo que presentarla Ya despistada A ver Pero a mí no me trone Madre mía Si lo sabía ya todo el mundo Si ya Es que no Mira, si está diciendo Nika Hola, Nanao Hola O sea que ya lo saben A ver Voy a presentarlas como son Y luego si queréis La llamáis como queráis ¿Vale? Hoy nos acompañan Nanao Nanao ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo van las salchipapas? ¿Las salchipapas? Muy bien Pues ayer comí Salchipapas Otra Adiós Y también nos acompaña ¿Cómo quieres que te llame? Belros Lo digo para Belros A despistada Como tú quieras A despistada A despistada A despistada Hola Bueno Saluda Saluda Preséntate tú Así te presentas Como quieras Hola Soy a despistada Y voy a quitarle Todas las flores a Belros Se lo he prometido Por el Discord Ay Mira, mira ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Ángel Camargo Ángel Camargo Se ha suscrito ¡Olé, olé! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Ahí fuera ahí Gracias Ángel Hoy se ve un poquito Una melrosada Muchas gracias Ángel Y mira Me han dado a mí Un emoticono hasta ¿Ves? ¿Cuál, cuál? El El Un unicornio Ahí Colorine ¡Oh! Mola Se os ve bien Se ve entrecortado Como se ve hoy Y si se escucha bien También a ella Porque Los cacharillos Son muy bonicos Pero no se escuchan Muy bien Yo de ver Sí que os veo Asaltos Desde mi casa Sí Estamos A ver Vamos a ver A ver Yo Como siempre Voy un poco Con retraso Ya bueno Eso es lo normal Y yo Y oíros Escucho un poquito Regular Pero claro A lo mejor Por la llamada Pero no sé Cómo os escucharán A ellos Vale, vale Yo creo que ellos Escuchan bien Y cuando Y cuando No se mueve Mucho Con el personaje Va bien Pero cuando Se mueve Más Sí que va Un poquito A salto Sí, sí, sí No corras Puede que sea Por el router Que compré Para repetir Aquí la señal Que ha estado Yendo bien Pero no sé Haré pruebas Lo quitaré Unos días Y si eso Pues claro Es que lo barato A veces sale caro Hay que ver Bueno A ver No sé si saluda A todo el mundo Pero me vais A disculpar Os digo Esta vez Hola a todos Hola a todas Oli, oli Que pira Pensaba que habían Abierto la puerta Hola a todos Hola a todas Estás en Char de construcción Número Once Número once Que hoy no nos hemos Equivocado con el Con el número Que ayer dijimos Que era Las vallas justas Número ocho Y era el seis Es que Claro Tenemos tantas cosas Iniciadas Tenemos Que si las vallas justas Que si la pasadela Que si echarle construcción Que si el rankeando Que si el entintando Bueno Así que Buenas tardes Checker O más Un poquito cortado Pero se escucha bien Dice Lady Sofía Yo creo que ahora El directo Diría que va bien El tema de la imagen Voy a quitarle Voy a quitarle aquí Y caña Esto Lo voy a poner No Si es que lo tengo yo Hostia Que ha pasado Que tengo estrella Estrellitas Si Mira mira Tú que bien Si no tienes la estela Pues ahora buscaremos Pues es posible Leche que no atino Con el globo A mi ya no me da nada Porque tú estás Bueno te da estrella Vamos a ver No te quejes Bueno pero Nah No se las puedo conseguir Bueno ni buena No se queja Un rulo por la isla Antes de ponerme a construir Yo quiero el mueble Del siguiente mes Del zodiaco Uy Habéis visto La salida O sea el mio Ah yo no lo he visto Ahí si se ve Con un poquito de lag Pues tiene una pintaza Madre mía Como hoy no hay que hacer Sorteo Me voy a ir a O el de este mes Ahí se abre la otra pantalla Que me he perdido Que rollo Que hambre El de cáncer O el de gémini A ver voy a ver Si puedo hacer cambios Aquí A ver si arreglo esto Que para mi Que va a ser el router Porque antes se veía bien Bueno ya llevamos un mes Con el Espero poder devolverlo Si es el router Maldito Si Nico Si puede venir los domingos Estela puede venir Cualquier día de la semana Que haya lluvia de estrellas Solo que si viene dos días En una misma semana Solo te da receta No mentira Si hay lluvia Más de una lluvia de estrellas A la semana Solo viene en una Cariño El cambio Un momentito de canal Que voy a Cambio de canal De Si Un segundito Lo mismo ahora veis Un pequeño corte En el dos Que rollo Le he pasado a la otra pantalla Bueno Hoy estamos en el charle de construcción Me refiero Para que no nos aburráis Aquí Mientras hacemos He hecho una pausa Para buscar a Estela Si Voy a cerrar esto Voy a Voy a cerrar esto Un momentito Vale Me refiero Así que ahora no os puedo leer De ninguna de las formas Estoy abriendo en otro navegador El El directo A ver si era problema De A ver que cierro esto Oye Nika Sorteamos un La meriendita A mí Una mazorca Una mazorca Una mazorca ahí Una pinta Una pinta Qué hambre Qué hambre Maldito Sian ¿Tú también te quieres ganar mi odio? ¿Qué pasa? Nos van a Nos van a Qué mal Bueno Escribiré como alias Que bueno No está mal tampoco A ver si ahora se ve mejor Mira lo que está diciendo Nico Creo Porque no he leído lo anterior Porque quitaste el chat ¿Vale? Sí Hoy es el día del padre En otras partes del mundo Ah sí 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 Cierto cierto Mira que además Así que felicidades a los papis Sí sí Voy a aprovechar Porque vi el mensaje de refilón Aquí es que es el 19 de marzo De mi amigo Batiusuario Batiusuario Aquí es en marzo Voy a Mira lo mismo si era el navegador ¿Por qué cambió ahora de navegador Y ahora se ve bien? Ah de verdad Pues no veas tela Voy a aprovechar Le envío un audio Mientras lo grabo en directo Que estamos emitiendo en directo A mi amigo Batiusuario Que ha dicho Feliz día del padre Amigo mío Mi amigo Batiusuario Que me escribe desde México Un abrazaco muy grande Te envío desde el directo también Muchas gracias Y de mi parte Y de parte de Mika también Claro que sí ¡Hala un abrazo! Es que ya no le hago caso Nunca a Canela Y mira ¡Sombráis! Fíjate tú Verá como tiene a Roserna En la acampada ¿Sí? ¿Quién será? ¿Quién será? Hostia Herminia No Herminia ¿Quién es esta? Hermosa Herminia Ma Oye pues mira De las hojas tampoco Es de las más feas Mira No, no Pero no No voy a hablar mucho Ya sé que se quiera quedar Yo Yo todavía tengo que esperar Ay mi cachela Ma A despistada dice A despistada dice He visto una aplicación Para calcular Cuando vas a tener Lluvia de estrellas Basada en el datamining Mira curioso Y Acacia dice Hola Hola Acacia No veo a Estela Buenas tardes hermosos Esta semana no ha venido Ni la pasada Está engañando Pues tiene que estar Se han mirado en las calitas Que hay detrás de la isla Que muchas veces se atasca ahí Se atasca Es que es verdad Se atasca ahí Como CJ Se atasca Que bonito Que ahora todos nos escuchamos A la vez Si Puedo escuchar a esta gente Hoy Hoy nos escuchan Pues fin Hoy vamos a sortear Tenemos robots Nika Yes Pero tendría que ir a buscar Están en Nextnelio Bueno puedo darle El que está puesto Y luego Hoy Nika Que tienes el balón De gimnasia este De color negro Yo Catalogar ¿Dónde? Catalogar Lo tengo negro El balón De Ay como se llama Si os va eh Si es blanco No Vamos a ver No el balón no Es que se llama La pelota de voceo esta Como que está colgada Ah exacto Ah la pera El balón pera Vale Es el balón pera Que no sabía el nombre Catalogar Catalogar Me queda claro Mira lo que dice George Dice Hola 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 Les extrañé ayer Me acordé de las vallas justas Dice Será la próxima vez Aquí Los estaré viendo O sea Pues George Eso A ver si la próxima vez Podemos jugar contigo Que no Que la La búa esta Yo que es el de las El de las 50 herramientas de oro ¿No? Ese 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 Madre mía Si Si Una fila de cada Tú Nos enseñó Tinderella dice Ahora lleva 5 días Lloviendo Mira Dios El otro día Ada El otro día Me fijé En que Mera Tenía una máquina De escribir Verde Que me faltaba a mi Y estaba la máquina Que ni se veía Así que imagínate Si tengo ojos Para ver los muebles Que me faltan Un ojo cibernético Total Tinderella dice No sé si será normal Tantos días Lo de lluvia Sí, sí Aquí ha pasado Son las tormentas De verano La semana Los nabos aquí los tengo Esta semana he comprado más Mira Tengo la casa de Mario Inunda de nabos Aquí unos pocos Y la de alias No veas No veas Se nota que están a 100 ¿Eh? Tiri Tiri Que no hay estela Leche No me quiere Pues no Uy mira un objeto Perdido No me quiere ¿Un objeto perdido? Sí Pero es igual Sí Un librito Lleva ahí toda la mañana Uy Se lo dejo Bajar vecino Y ganas puntos de amistad Con él Y ya está Dice Tinderella Si sabemos algo de eso De lo de la Vamos a cambiar el saludo No Pero no le molan Rampas poler El saludo Ah El saludo El saludo Venga ¿Qué ponemos? Bueno Que las invitadas de excepción Lo elijan Oye Ah vale Uf Un saludo original Original Claro Yo pondría Volteresca ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa chavales? No cabe Volteresca Volteresca Es que Volteresca ¿Qué más? ¿Qué pasa chavaleico? Chavaleico No cabe Creo ¿No? Pero la I cariño Me la comió Volteresca Oye Dejá Mera dice Porque me lo dije Y tuve que revisar Toda la isla Porque no sabía Donde la tenía ¿What? Ahora Espérate ¡Cabe! Bien Ni lo borro En vez de darle al I Le he dado al B Ponerle Petit Sub Dice Pablo Pekepon Dice Malaura Pekepon Pekepon Hola humanos Dice Nico Yo soy mamapon Hola Palomique Mira estoy ganando puntos Soy como estoy aquí Desde la de Alias Le Si cabe No sé si le pega A la pobre Este saludo A ver Bueno Vamos a dejarlo así Yo lo veo Lo ve Lo ve Lo ve No hay que firmar Listo Va Dice Chavaleca Mejor dice Nico Claro Claro pero Por mi Pero Si habla con Alias O con Mario Va a hablar más Contigo Si yo sé que va a hablar más conmigo Pues nada Me voy a construir Dice ¿Quién vota que Fran pase a saludar? Que no está Estela Pues en el comedor anda Si 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 lo malo es que aquí no caemos tres No caemos tres No Pero vendrá a saludar Vendrá a saludar Va a ser uno de los eventos de la tarde Bueno Hoy en el Charlie Construcción Aparte de charlar mucho Eso no va a faltar Vamos a construir un nuevo juego Que Bueno Que teníamos el Xeneparty Pero ya no lo tenemos Tenemos las vallas justas en curso Que vamos jugando Pues vamos a crear un nuevo juego El nombre lo tenemos todavía que pensar No hace falta que digáis propuestas Pero también podéis decirlas Pero no vamos a elegir hoy el nombre ¿Vale? Entonces ¿En qué va a consistir el nuevo juego? Bueno El nuevo juego Va a ser una especie de 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 No Como Ahora se me ha ido de la mente ¿Cómo se dice eso? Lo de Hundir la flota Hundir la flota Hundir la flota Hundir la flota Sí, bueno Una especie de hundir la Pero es que no es hundir la flota No es hundir la flota No, es lo de que Uno A ver Es muy fácil Muy fácil Habrá una serie de casillas ¿Vale? Entrarán Siete jugadores Bueno Eso lo tenemos que mirar Si serán cinco O siete Depende Como organizemos El tablero ¿Vale? Entonces habrá Una fila Con letras A, B, C, D, F Bueno Letras o Lo que podamos poner Lo mismo ponemos Sillas de colores Y que alguien Y que alguien diga Silla verde Con uno ¿Vale? Cosas así O con sandía O yo que sé Pondremos Entonces será Entraréis Varias personas Y podréis Y cada una Por orden Escogerá Al azar O El número Que le entre por el ojo Lo que sea Podrá escoger ¿Vale? Claro El segundo No podrá escoger El que ya había escogido El anterior O si uno ya estaba acabado Porque serán Lo que elijan Serán Regalos que estarán Ocultos Bajo la tierra ¿Vale? Entonces si por ejemplo Dice A1 ¿Vale? Pues cogerías La primera casilla Y te llevarías El regalo que hay Dentro de esa casilla ¿Vale? El siguiente El siguiente jugador Dice Pues yo quiero El C3 ¿Vale? Pues el C3 El siguiente jugador No puedes coger Ni el A1 Ni el C3 Porque ya están cogidos Pero para hacer Las cosas más Interesantes Más divertidas Lo que vamos a hacer Es que Os vamos a tentar ¿Vale? O puede que no Puede que ostentemos Puede que no Eso según la marcha Lo haremos En plan ¿Qué quieres? El regalo O 10.000 vallas O 10.000 vallas O el regalo O 300.000 vallas ¿Vale? Entonces ahí estará La gracia Que podéis caer En la tentación De escoger El maletín ¿Vale? Con las vallas O con un regalo ¿Qué quieres? Lo que hay En el agujero O un robot gigante ¿Vale? Ya estamos ahí Subiendo la apuesta Y entonces Pues cada uno Tendrá la opción De escoger una cosa O la otra Claro que lo mismo Te ofrecemos Un robot gigante A cambio De lo que había En la Y luego lo abriremos Y lo mismo Era una valla Pues entonces Has triunfado Si has escogido El robot gigante Pero si rechazas El robot gigante Y te quedas con el regalo Y es una valla Pues dirás tú ¿Por qué? Claro Al que le toque la valla Va a estar un poco fastidiado ¿Vale? Pero lo que pasa Es que tendréis varios Varios turnos Para ir cogiendo Así que En eso consistirá Este nuevo juego Que hemos inventado Para Animal Crossing Una especie de Sí De hundir la flota Con maletines Y Y eso Bueno Espero que os haya gustado Y lo vamos a poner en marcha No sé si esta semana Que viene O La otra Pero Ahí está la cosa Y ahora vamos a leer A la gente A ver qué le ha parecido ¿A vosotras qué os ha parecido? A mí me encanta Sobre todo el hecho De tentar Y que te lleves Al final Lo de las 300.000 vallas Que lo ha dicho Alias Y se ha venido arriba Sí, sí, sí No Es que ya están diciendo por ahí Oh Que ven las 300.000 Que me lleve genial No voy a dar 300.000 vallas Por agujerico A ver No, no, no Claro, claro Ojo O puede que sí Me refiero Nosotros sabemos en cada momento Qué hay en cada agujero ¿Vale? Entonces Si te decimos que te estamos ofreciendo 300.000 vallas Tú podrías sospechar Que lo que hay en el agujero Tiene más valor Pero puede que no O puede que te ofrezcamos 10.000 vallas Y lo que hay en el agujero Y digas tú Mira, para 10.000 vallas Pues me llevo lo del agujero Y lo del agujero Es un coprolito Como una casa Así que Por no decir Por no decir algo menos fino Vamos a ver Como de grande Así me cabría 4 Aquí está la cosa también La cosa está en que Claro Van a sobrar Regalos Para poder hacer rondas Aquí sería Para 5 personas Abriendo 3 cada uno Vale Son 25 Lo que queremos hacer también Es un juego 7 por 3 21 Hay 25 casillas Estos para 7 personas Abriendo 3 cada una Y sobrarían 4 Perfecto Es que es perfecto Que sobren Vale Pues yo entonces hago 4 así Por si hiciésemos 4 rondas Sí Porque la idea es Un juego en el que no tengamos que estar Venga Nika Ahora tienes que ir por toda la isla Acabando Como la Jinkana Claro Aquí lo bueno Lo bueno es que Vais a poder Ya estarán creados los tableros Para las siguientes rondas Ah mira mira que ha pasado Que ha pasado Baja 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 Los has suscrito Ay Marneus Muchas gracias por suscribirte Muchas gracias Claro como hoy tenemos invitados Esta callao Aquí Sí hoy no dice El Gracias Bueno no dice El toma ya No me sale igual Bueno no Por lo menos tenemos Tenemos la bombita Sí 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 Muchas gracias Y mira me han dado Me han dado ¿Qué me han dado a mí? ¿Qué te han dado ahora? Un Una abejita kawaii Ay qué bonita Qué bonita Muchas gracias Que por cierto Mirad ya como va La barrita va por 55 Eh Para el que no sepa De qué va la barrita Que no lo he comentado todavía La barrita es que si llegamos A los 100 A los 100 Nuevos suscriptores Y renovaciones ¿Vale? Vamos por 55 Quedan 8 días Eh Regalaremos O 50 dólares O 50 euros Para la ESO ¿Vale? Entre todos los suscriptores Activos ¿Ok? Eh Alguno dirá Pero si es que faltan muchos Tenemos 100 activos Así que Eso son Lo que restan Son renovaciones Que faltan por renovar Si renuevan Se puede llegar Y si llegamos a los 200 Regalamos una Nintendo Suite Lite Si vives en España ¿Vale? Porque no la podemos enviar A todas partes del planeta No podemos Por desgracia Y si no Si no vives en España Pues serán O 200 dólares Para la ESO O 200 euros Para la ESO ¿Vale? Hay gente que puede que vive en América Y prefiere euros O incluso al revés O si alguien vive en España Y dice Yo no quiero la consola Quiero los euros Pues poma 200 euros Bueno Al menos ya se va Y se va en corte Ya sabéis de que va eso Hola Rangor Y el vaso lo tenéis ahí Para demostrarnos Vuestro amor Amor Si es que Podéis Claro Porque Por cierto Hoy es la última tarde De Marlaura Que se va Se nos va a la sierra Por un tiempecillo Por un tiempecillo Hay que recalcar eso Cierto Es verdad Dice Carla ¿Cómo tal eso de emoticón? Pues cada vez que se Suscribe a alguien O que le regalan una suscripción Regalan emoticonos Al azar Entre todos los que estamos En el chat Así que suerte Mira a Belros El otro día decía Que no le había tocado ninguno ¿Cuántos tiene ya Bel? Solo tengo uno Solo tiene uno Ay pobre Y si salta El tren de live Que últimamente El tren de live Está un poco En boxe De verdad Pues Pues entonces También regalan A ver Que me he dejado Un montón de cosas Sin leer Lady Sofía Decía Lo que comentó antes Nika Y dice Uf Regalo 300.000 vallas Las vallas Que me vienen y pintado Pero claro Y si en el hoyo Que te hemos ofrecido 300.000 vallas Y si en el hoyo Hubiera 500.000 vallas Ajá No puede Es verdad No puede No, sí Puede haber un vale Sí, claro Un vale Como leches Quieres que entierre un vale Ya nos inventamos algo Quita, hombre Nos inventamos algo Ya Ya me estás Complicando La asistencia Que hace el favor No Pues lo haces tú Allá tú Si hundes al vecino Bueno Puedes encerrar Una corona De un millón Por ejemplo Claro Eso sí Ahí Ahí enganado Rápida Ah, mira Que antes Cuando pregunté Mira Ada dijo Mola mucho Mera dijo Me encanta la idea Nico dice Yo te di la opinión ayer No sé si a Nika No me acuerdo ahora Buenísima idea Dice Lady Sofía Paula te dice Suena muy bien Muy guay Dice Ana Sayan dice En el 1, 2, 3 Era todo el rato Desechar un regalo Que no conoces De los cuatro Que tampoco conoces Sí, sí, sí Bueno, es que el 1, 2, 3 Sentó muchísimas bases Para muchos concursos Que vinieron después Dice Es más Como la Yatu Se oye súper genial Ese juego Dice Ángel Camargo Vamos a ver Ah, y mira Y Parbuni Dice Hola, hola Parbuni Hola ¿Dónde? Aquí, aquí Que no sé Si es nuevo o nueva Si Hola Si no nos has visto anteriormente Muchas gracias Por pasar por aquí Hola Toma ya Ah, bueno Esto es de cuando ¿Veis? Es que voy con retrasillo Vasquez dice Hola Pequepones Mira, se ha pasado Vasquez Hombre, Vasquez Ya tiene Ya tiene internet Un poco Hola Pequepones Dice Cuánto tiempo Mira, pero espera Que Neko Felino Se ha suscrito Gracias Neko O sea, ha renovado O sea, ha renovado Mejor dicho Ha renovado Bueno, ha sido porque Ada Despistada Ha regalado el azul Ah Ada Despistada Sí, 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 sí Oye, pues ahora Se han regalado Claro, es que Muchas gracias Ada Muchas gracias Ada Porque Ahora Cinco Suscriptores más Habéis recibido Un emoji A ver Venga, comentadlo por ahí A ver a quién le ha tocado A mí me ha tocado un osito Un osito Un osito Neko dice No hablaré tanto de mi isla Es un desastre Tu día con el mismo Neko, que te ha tocado Una suscripción Sí Ha puesto No sé Ha puesto como Coma Guión, guión, guión Coma Sí Esa es una carita llorando Ah Vale, vale De verdad Muchas gracias A Despistada Sí Muchas, muchas gracias Es que es un amor Un amor De verdad que sí Mira Ha dicho Preguntaba por aquí George una cosa Dice ¿Quién es La que habla Que no es Nika ni Alias? Pues te voy a explicar Ah Hemos instalado Esto es Tecnología avanzada La voz de Google 2.0 Con inteligencia artificial Para pensar Y amar Y expresar Y es lo que estáis escuchando Venga Voz de Google Dí algo bonito Cara Sonlojada Voz de Venga Bienvenido al servicio De atención al cliente De NetN Se está torciendo esto Tenías que haber dicho Algo más humano Si deseas realizar Una Volterica Por favor Consulte con nuestro Querido Alias 79 No yo no Volterica Nunca Yo os lo digo Porque podría acabar En dos alias O sea Por un lado Un trozo Y por otro lado En cambio Tenemos que decir Bueno la próxima vez Lo dejo con nosotras A mi hermano La has hecho hacer En cualquier situación En cualquier situación Tenemos que decir El tomalla Espérate Vale A la de una A la de dos Y a la de tres Toma ya Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Dice Dos alias El doble de streaming Sí Pero lo que pasa Que no hablaría Porque estaría ya En el otro mundo Así que George Lo hemos comentado Al principio Pero claro Hay gente que lo mismo Se ha sumado Más tarde Eso es de entender Que además Hoy hemos empezado Un poquito más Che de verdad Que no a ti no Hoy estamos estrenando Estos cacharrillos Que compramos Tan bonitos Míralo Has visto Te lo pone aquí Nika se pone otro Y así podemos tener Invitados Invitados Y escuchar dos Y tenemos a dos Maravillosas invitadas Invitadas de excepción Que me cargo Que son Nanao Hola George Y Belros Belros Hola Hola ¿Te has visto? Eso Para que veáis que No solo Esto tiene que ir De vernos a nosotros Sino que vosotros También tenéis Protagonismo Son dos personas Muy importantes De nuestra comunidad A ver ¿Qué dicen por aquí? Bel y Nanao Lady Sofía Vaya Me curro aquí Un discurso El discurso Y claro Y Lady lo ha dicho Pues Más directo Más Bueno Pues que os contáis Bel y Nanao Tres Pues nada Yo estoy ahora Viciando al Xenoblade Porque terminé de hacer La bomba en la isla Que ya la tengo preparadita Para el Tour de Isla Preciosa de mañana Y nada Me he puesto a adelantar Un poquito al Xenoblade Porque FJ y los demás Van mucho más adelantados Que yo Claro Es que te despistas Y se va la gente Para ir hasta La pantorrilla Pero es que corren un montón Yo soy más lenta Jugando los juegos No sé Hay muchas vueltas Y no sé Mira Ada y Ada Estamos confundiendo Y dice Pero no era yo O sea Yo me lía Ella no sé quién es Yo soy tú Tú y yo Somos la misma persona No Lady Lady Si lo que me refería Es que lo ha hecho perfecto Pues yo me enrollo mucho Y tú lo has hecho Ahí directo Pues has dicho Bel y Nanao Ya está, punto Y no me enrollo tanto Que estoy enrolla de tanto Por ahí dice Nico Nico Bel te dice una cosa Nico Léelo Léelo Mira lo que te dice Que sepas Bel Que me he creído del disco Me engañaste Madre mía Yo he engañado ¿A engañar a qué? Pero si te lo he dicho nada Pero eso tenemos que enterarnos De qué es Eso fue como cuando Nos cambiamos los nombres Y empezamos a A decir que yo era Bel Y ella era Nanao Yo tengo el nombre nuevo ¿Ah, sí? Sí Nico Carmena Nico Carmena Nico Carmena Y eso Así me ha llamado FJ Ah, bueno, bueno Ay, dice Hernán Wall Dice Mañana es mi última oportunidad Para el tour de islas Run ¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Te vas de vacaciones? Lo mismo mete bomba O te vas a un lugar Donde no hay internet Te digo Oh, una bomba final Ah, porque está preparando La bomba final Y va a quitar toda la isla Ah, por él A ver Bueno Nanao Lé lo que pregunta Irulen Que así no siempre estoy cascando yo Vale A ver Espera, espera Tienes que poner voz de Irulen, ¿eh? Y yo no sé cuál es la voz de Irulen Bueno He invitado al campamento Mediante tarjeta mi voz A un vecino Tras tres días de invitarle Y darle lo que me pedía Se quiere quedar Pues resulta que no se puede quedar No me sale ¿Eh? Lo que siempre leo De que nombre a un vecino Aleatorio para sustituirlo Y que si no te gusta Sales con el home Y le vuelves a preguntar Le he hablado muchas veces Y siempre lamenta Que no se puede quedar Pero ya está Amabe Cuando tú lo haces con tarjeta mi voz Es tres veces, ¿no? Eh, tú tienes que elegir El vecino que quieres que se vaya No es aleatorio Como cuando viene alguien De campamento Sí, pero lo tienes que invocar Durante tres días, ¿no? Sí, tres días Te tienes que dar Regalos tres días Y luego al tercer día Te dice que se quiere quedar Va a los de ayuntamiento Te dirá que está el pueblo lleno Y que si tú sabes de alguien Que se quieran mudar Y entonces puedes elegir El vecino que quieres que se vaya Te tiene que dar esa opción Si no es que algo raro está pasando ahí Hay una cosa chunga Que está evitándolo Zuli dice Hola, llegué muy tarde Me fui a ver una serie Y no me di cuenta de la hora Pues no pasa nada Ya estás aquí con nosotros Eh, hoy Zuli Aquí al otro lado Que es lo que estábamos comentando En este momento Tenemos a Nanao y a Berros Acabo de leer a Zayan Ah, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pa' vueltas las que día no estoy Sin hacer nada de provecho en el seno A cierta hora Está oyendo algo de unzo Hay que ver Sí Sí, sí, sí ¡Ay! ¡Ay, Zuli! ¡Ay, mira! Sí, qué mona, eh Dice Tú imagina la voz de Irulen Relacionada con su foto De Ali Paka Yo, a ver Yo cuando me imagino a Irulen Me lo imagino Como Link Fíjate tú lo que digo Porque Durante muchos años Lo he visto con la foto En perfil de Link De Del Ay, Dios mío Qué mal estoy de la memoria Link del Espérate a ver si hago así De la Lindu de Pases Digo De Link Sawa Kenning Link Sawa Kenning Tiene hasta Link Que es el nombre Leña Pues así me lo imagino yo Leña Ese Ah, mira Pregunta Pregunta Bueno, Irulen dice Dice A ver, dice Pero cómo elijo El vecino Que quiero Que se largue No me salió esa opción Nunca Eh Pero cómo elijo El vecino Es que Seguro que lo has invita Tres veces Yo tengo la teoría De que a lo mejor No lo has hecho Los gatos Ah, claro Claro, claro Decía que sí Le había hecho los objetos ¿Sí? Sí Sí, te piden Tres a través Vamos a verlo Dice Invitarle Y darle Lo que pedía Y darle lo que pedía Cada día Entonces sí, sí Ah, vale, vale No sé Lo vimos Algún problemilla Prueba Prueba una vez más A ver si Sí, prueba otra vez Es que es raro Que no Normalmente a la tercera vez Si le ha hecho los muebles Te tiene que preguntar Mira, Neko dice Una pregunta ¿Cómo está Mario? Está mucho mejor Los puntos que le dieron Se le están cicatrizando ya Y hemos sacado ahora Para el miércoles Para que se los quiten Para que se los miren Y se los quiten Y ya de paso Le pongan una vacuna Que le falta Le van a hacer un combo ahí La más mona de Discord Dice Malaura Eso va por vosotras, eh Sí, claro Ya, ya, ya Estamos casando Yo creo Yo es que no soy A ver, a mí me cuesta Aceptar los piropos Básicamente Me pongo muy Callar No sé No sé qué decir nunca Rangol dice Irulen debería Salirte la opción Después de que hable Con el ayuntamiento Claro, pero Claro, pero Es que si no le sale O no lo ha hecho Los tres días O es que si no No me cuadra Dice Las adorables de Discord Y de este vídeo Junto a Alias y Mika Dice Lady Sofía Muchas gracias Lady Sofía Bueno, vamos a ver Dice Sí, tres veces Dice Dice Irulen Dice Y le he hecho Los tres objetos Uno de ellos Hasta un candelabro de oro El joío Y es que encima pide Pide Yo creo Irulen Yo lo que haría directamente Sería denunciar A ese vecino Porque ese vecino Claramente te está Estafando Te está sacando Hasta el oro Imagínate Lo próximo que te pide Son la escritura De la casa Irulen Has estado O sea Has hecho tres días Consecutivos Hacia adelante O has hecho un día Has vuelto para atrás Has vuelto a invitarlo Y así Porque lo mismo Se está bugueado Es el problema De los viajes En el tiempo Ya lo decía Yo lo que hago Es que lo hago tres días Pero hacia adelante Nunca vuelvo hacia atrás Vuelvo hacia atrás Ya es cuando lo tengo instalado En su casa Mira Mira Dice A mí me pasó Invité dos vecinos Con amigos Y uno de ellos Se quedó Con la casa Del anterior vecino O sea Ahí en plan De ocupa Y le dijo Tú te vas Si yo me quedo aquí Directamente Mira Yo recomiendo Que si vais A hacer cosas De Instagram Con las tarjetas No hagáis viajes En el tiempo Hacia atrás Hasta que no esté El vecino En su casa Ya con su mueble Y bien Porque si no Es que pueden pasar Estas cosas Claro Ahí está Son líneas temporales Que se cruzan Y todo Todo esos rollos Si es que No nada de viajes En el tiempo Irulen Yo creo que es ladino Disfrazado Es posible Es posible O intenta invitarme La cuarta vez Irulen A ver si a la cuarta Te deja A ver A ver Mira dice Que tuvo que echar A esa vecina Y se parte Dice Irulen Ese es Chuskis A Nanao le gusta No, no, no Que el Chuskis Lo he hecho yo De mi isla Y creo que se fue A la de Palomeque O la de El multiverso De Animal Crossing Dice Básquet demonios Si, si Es que claro No se puede jugar Con el tiempo Ya lo decía Ya lo decía En muchas películas Y en muchas series A ver Yo tengo cinco huecos Entonces Dice Ay, no se porque he dicho Su nombre en inglés Mira, espérate Paula T Dice Si has suscrito Con Twitch Prime Durante dos meses Con una antigüedad De dos meses Muchas gracias Paula Muchas gracias Paula Dice Después de diez días He podido renovar Por fin Muchas gracias Y así ya tiene Paula T El bronce Fíjate tú El vasito Y se está llenando De suscripciones 57 ya Si ya veréis De aquí a que acaba el mes Va a empezar la carrerilla La carrerilla Tenemos Es que lo tengo puesto A bajas de resolución Y no veo No veo Espérate Voy a aumentar un poquito De resolución Que a 360 No se ve esto A ver Dice 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 Se está pensando Se lo piensa Va a salir Objetivo Junio Ocho días Ocho días Ocho días Se puede conseguir Se puede conseguir Mira Esta es la toca de Hyrule Un emoji Hola Lucas Hola Lucas 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 que está perdido Está perdido Sí Hola chiquis Dice Vanessy Hola Vanessy Que para quien Acabe de entrar Ay Hola Lanza Lanza también está Ah Lanza Sí Hola Lanza Sí Ya un rato Ya Lanza Pues ya ves Pero no le saludé Y a Lanza Le tengo saludar Porque es que es muy majo Todos Todos son muy majos Los saludo a todo el mundo Dice Nico Dice Hola si duerme A una hora Razonable Lucas Ah claro Lucas Es que lo tiene puesto En su nombre Lucas si duerme A una hora razonable Ese es su nick Lucas dice Hoy llegué Pronto Sí Dentro de lo que cabe Dice Lanza Y dice Uy gracias Tito Alia Es que es muy majo He estado hablando Últimamente con él Es muy majo De verdad que sí Irulen dice A ver Bueno que lo lea a ver Esta vez No tengo para poner Lo que dice Irulen Aquí en el lado A ver Si tuvieres que elegir Un vecino Para que se mudase ¿Cuál os gusta más? Digamos que tengo Una tarjetilla A la que le puedo meter Un vecino Que quiera Pero raro Son de un solo uso Y tengo que pensarme Bien que es El vecino Pues madre mía Pero es que eso Tienes que meter Que te gusta a ti Claro A ver Yo te podría decir Varios Pero esos son Los que a mí me gustan O las pelotas Esas que son Sandía Negra ¿Qué te digo? Sandía Una cosa que tiene Buena la guía De Animal Crossing Es que tiene Bueno Tiene todos los vecinos Y puedes ver Pues Las personalidades Y todo eso Que por cierto Decían que la iban a cambiar Si A finales de junio Ya debería estar El reemplazo Muy cercano Ah Dice Vanessi ¿Y esos circulitos de colores? Pues lo vamos a explicar Porque claro Acaba de entrar Gente Lo vamos a explicar Bueno Hace poco dijimos Que teníamos ya El nuevo concurso En XN Ya planificado Fijaos Va a ser Eso va a ser Para las cuatro Para las cuatro rondas Que haremos Lo bueno de este concurso Es que Va a ser bastante rápido Organizar Y Casi Que cuatro rondas Vamos a poder garantizar ¿Y de qué va El nuevo concurso? Pues es muy sencillo Es en plan Una mezcla Entre hundir la flota Y Intentar a la gente ¿Vale? Hay gente que dice Eso es como la ya tú O como otros concursos Pues sí Parecido Cada uno entrará Y en el orden En el que han En el que han llegado Tendrán que escoger Una casilla ¿Vale? Pues por ejemplo Alguien dirá Pues la azul Y la tercera Y el tres Azul y tres Pues entonces Nika Cabaría Haz un ejemplo Nika Para que lo vean Cabaría Azul Tres azul Tres azul ¿Vale? Pues tres azul No habrá números Porque no tengo Disseño Claro No pasa nada Pero se han contado Entonces Nika Claro Habría un regalo Ahí Entonces La persona que ha Escogido eso Se llevaría El regalo Ahí O Podría tentarle O podría ser Con dinero Que no siempre lo haremos ¿Vale? Eso será un poquito Al azar Que os tentemos Con dinero O con un regalo Y os digamos A ver Ha salido un regalito Azul ¿Vale? Porque estará envuelto ¿Qué quieres? ¿El regalo azul? ¿O 10.000 vallas? Y dices tú ¿10.000 vallas? Pues será un asco El regalo Porque 10.000 vallas Tampoco son muchas Y dices Pues yo me quedo las vallas Y luego puede que Lo que hubiera ahí Fuese un robot gigante Entonces dirás ¿Tú por qué? O al revés ¿Vale? Que te digamos Te ofrezco 300.000 vallas Y a Nika no le gusta Diga 300.000 vallas Entonces ya te ayudaré Te ayudaré a conseguirla No te preocupes 300.000 vallas ¿Vale? Y entonces Diga la persona Hostia Lo que hay ahí enterrado Tiene que ser una Una pasada Y luego puede que haya una valla Claro Pues Puede que elija Las 300.000 vallas Y que hubiera 500.000 enterradas Una cosa Por valor de 500.000 ¿Vale? O puede que no Vaya O sea que va a ser así Va a ser rollo Hundir la flota Con Tentar a la gente Maletines Y ruletas También habrá ruletas Habrá ruletas De alguna forma La materemos ¿Vale? Las ruletas no pueden faltar La ruleta no puede faltar Quizá para lo de tentar Que tiremos A ver ¿Hay tentación o no? Pum No hay tentación Pues nada Pues te toca directamente Lo que hay en agujeros O puede que nosotros No, no Eso va a estar en nuestras manos Porque nosotros vamos a tener Un papelito En el que va a decir Que hay en cada agujero Entonces nosotros Sabremos Sí, sí Está guay Ahora estará gracioso Que se ponga a correr No de idea Yo lo haría con números Pero bueno Está guay Tú lo harías con números Pero no tengo diseños Pero cariño Es que eso ocupa diseños No Lo de arriba Pero no me refiero a eso Me refiero a si yo te digo Que Alguien dice que cabes En el Cinco Morado Sabes Un, dos, tres, cuatro, cinco Y el morado No es ¿Sabes lo que te digo? Si lo digo porque Si alguien pisa las flores No, pero que no se ven bien Las flores ¿Hay algo que tenga números? No, no La camiseta breve Bola números Ah, la camiseta de los números Las tengo, eh Pues mira Pues mira, pues mira Es otra opción A ver Vamos a ver Por aquí Que tenemos No, Chadei Chao, Nuz Chao, Nuz Pues mira Sería una opción Vaya Pero de momento vamos a tirar A mí me sale mal De nuestros fondos De nuestros fondos Si nos quedamos pelados Ya hablaremos ¿Vale? Hacemos la fundación De concursos Nexen Bueno y eso Que esperamos que os guste el concurso Porque lo vamos a preparar Con mucha ilusión Y con muchas ganas De que os divirtáis Que es lo más importante Adiós guapo Dice Nuz Adiós Yo creo que más agua A mí me mola mucho No, pero esto es porque te puede ir Con unos pedazos de regalo O te puede ir con Con un hierbao Un coprolito Sí Ahí está O te puede ir con Con una decepción muy grande O con decir Mira Que triunfado Que elegí El maletín Y lo que había dentro Era un coprolito O alguien que dijera Pues yo prefería Coprolito Anda mira Otra perdía Talaya Anda Talaya 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 Que por cierto Me ha faltado Talaya Contestarte en Youtube Que he visto el mensaje fugaz Que dijo Hoy no pude verlo O algo así En Youtube Pero para que veáis Que leemos Leemos los comentarios De Youtube Muchas gracias Talaya Que cuando no puedes Al menos nos ves por Youtube Aquí Este Mira Ah pues mira Sí, sí, sí Perfecto Perfecto Así tenemos los números Mira Malabra dice Tengo que tener cuatro detalles Cariño dice Nika Mira el correo Voy Espera Y George dice Me apunto para ser patrocinador Cuatro O sea al final van a regalar ellos Ya verás Ya verás Vale P o cuatro unos Porque claro Tengo que tener cuatro preparados Por si hacemos cuatro rondas Ahí está Dice George Dice Me apunto a lo de ser patrocinador Voy a mirar No, no, perdón, perdón Talaya Que eso ya lo he olvidado En Discord, ¿no? Supongo Sí Dice Siento estar tan ausente No te preocupes Talaya Si ahora Si ahora Que por fin Podéis salir a la calle Podéis volver a quedar con los amigos Podéis volver a tener vida social Es que se entiende Se entiende perfectamente Pues yo quiero que se enseñe a la actualización de verano Ah, no sé Malabra dice Mira Ah, el correo Ah, el correo Perdona Será el de El correo del juego, supongo Uy, uy, uy Van a fluir las vallas por aquí A ver Tampoco es que no tenga nada Bueno El millón que me dejó Alias el otro día Me lo ha gastado en Navos ¿Mi millón? No pasa nada Lo siento, ni Pero es una buena intención No, pobre Oye Mira Tenéis hasta la ampara ¿Cuál? La que estoy enseñando ahora A ver A ver Entrate aquí yo Que tarde Vale Si Me va un poco más de retraso Que ya no No Ah, mira Ahora hemos llegado a la lámpara La tengo, la tengo Me ha salido hoy de un globo Digo, no sé si la tengo Pues Que no creo Baez Baezas dice ¿Cuándo vais a hacer ese concurso Para saber si voy a estar? Pues viernes A ver Yo esta semana No estoy Ni viernes ni sábado Esta semana Esta semana que viene Estoy de tarde Viernes y sábado Así que no estaré ¿Qué he venido a buscar? Ah, el correo Ah, el correo Eso Es afuera Que No, sí Pero claro Entraba para que se Se actualice Y me había quedado ahí Pensando ahora Porque había venido para acá Baezas La idea es sustituir La pasarela de moda O el Vaya Justas De una semana Por todas las veces Que no os voy a poder ver Dice Malaur Ay, 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 ay Malaurita A ver que no ha regalado Toma, Castaña Muchas gracias Muchas gracias, Malaur Vamos a tener El premio que habéis patrocinado Por Malaur Vamos a tener El fondo del concurso Vázquez dice Ah, bueno Lo que decía Baezas Todavía no lo sabemos Lo anunciaremos La semana que viene Pero será entre O viernes Sábado Bueno, claro Haberé pillado cuatro Que si no está Nika Bueno, ya veremos Ya veremos No os preocupéis Y luego dice Vázquez Dice Yo estoy ausente Porque ando currando Claro Sí, es el Mitch Buchanan De Almería Ya ve Me lo imagino ahí Corriendo así Con el flotador Ahí Y los pectorales Ahí Esto de los cinco artículos Me dan por saco Lady Sofía dice ¿Cuándo es la actualización de verano? Pues es algo que se está callando mucho Nintendo Sí A ver, no sé si sabéis Que mañana Vamos a tener Un streaming Un streaming No, perdón Un evento de Nintendo Dedicado a Smash Bros Donde se va a presentar El personaje Que llevan tiempo Anunciando de ARMS Para superar más Bros ¿Vale? Y no me extrañaría Que después de Que dijeran Después de la presentación Podéis jugar con el Masahiro Sakurai Yo sigo mirando al cielo Pero no he vuelto a ver Ninguna estrella caer No, pero porque será Sí, de esta de que cae alguna De vez en cuando Así que Nintendo No es de las No es de las que anuncian Varias cosas a la vez ¿Vale? Primero cuando ya han completado Un anuncio Anuncian ¿Vale? Y esto La nueva actualización De Animal Crossing Seguramente tendrá Su propia presentación Para anunciar las novedades Queda poquito de junio Puede que se vaya para julio O puede que se vaya para Finales de junio Así que ¿Qué podemos esconder? Cuando ya termine lo de las bodas Me temo que Por un lado quiero Y por otro lado no quiero Porque como traigan algo así Nuevo Que me obligue a hacer Una cuarta bomba Que lo van a traer Que lo van a traer Que lo van a traer Lo llevo diciendo hace tiempo Me refiero Los artículos Nintendo Ya varias veces he enseñado A mi consola Que también los tendréis Los que tendréis New Leaf Que tengo gorros de Pikmin De Zelda Arwins Tengo Metroid Tengo de todo En el New Leaf Todo eso tiene que llegar En algún momento En algún momento No, no creo que no solo es Pero es una invitada silenciosa Se llama Sabrina Ah, Sabrina Pues todos esos elementos Tienen que llegar también Ah, Sabrina Hola, Sabrina ¿Quién es Sabrina? La perrita de Belro Ah, Sabrina Sabrina Eso lo entiendo Aquí pasa Sabrina ¿Quién te habla? ¿Quién te habla a ti? Hola, hola Pues yo quiero que invitan También series de muebles Que yo por lo menos echo de menos Porque por ejemplo Hay paredes futuristas Y demás Pero por ejemplo No está la serie La serie psico esta La serie robot La serie tubo La serie moderna Es que eso me falta Claro Oye, no sé si igual en Nextner Yo tengo Las camisetas Bueno, a ver qué se le ocurrió Se nota, por desgracia Se me voy a poner Hacer un agujero pintado Ah, mala suerte Pero puedo enterrar un yebajo Ah, sí, también No, pero puede Si en realidad puede enterrar muchas cosas A ver, vamos a seguir leyendo Lo que nos contáis Porque esto sale de construcción Sí Que igual en Nextner Yo tengo las camisetas guardadas ¿Sabes? A ver, a ver, a ver Ah, sí Talaya dice Llevo unos días que entré Que voy con mis amigos Ah, dice Que entre que voy con mis amigos Y viene mi familia O que voy a la montaña Pues bueno, claro Es lo que pasa Es normal Pero siempre los dejo abiertos Sois los mejores Muchas gracias Talaya De verdad Y que de verdad que lo entendemos Me refiero que esto va así La vida sigue Mala cuenta atrás Y hay que aprovecharla Que estar todo el día encerrado No es bueno Ya hemos estado bastante encerrados Dice Nico Dice No es necesario entrar a la casa Para actualizar el buzón Lo que pasa es que Cuando ha llegado a la casa Es que no se acordaba Lo que iba a hacer Por eso entró Te deseo suerte en tu viaje Malaura Ahora ¿Quién nos va a promocionar el disco? Dice Nico Dice Imagínense Dice Josh Que es esto tan bonito Imagínense Que se puedan hacer Cheques en Animal Crossing Oye pues Estaría guay Que cheques Y luego los copas Ah igual Tienes que soltar Los sacos Ya a ver Hay tantas cositas Por mejorar Que te lo pases bien Malaura Y mucha suerte Dice Carla Bomba Dice Maezas Ajá Mira dice Dicen que llega a la cafetería ¿No? A ver Ojalá Es algo que dice la gente Pero lo dice un poquito A voleo Porque nadie sabe nada O sea No hay ninguna filtración Ni hay ninguna actualización Que haya en el código avanzado Que llega a la cafetería La gente aventura a decir que Y hacen algunos Como si supieran de más Pero no saben nada Porque claro Sabiendo que hay cosas Que todavía no han salido en el juego Es lógico que llegan Y la cafetería Pues sería una de ellas El problema está A ver Por una parte estaría muy chulo Sí Yo quiero cafetería Sí pero el problema Por otra donde la pondríamos Eso exactamente Pero lo mismo llega Ampliación de la isla Ampliación de la isla O el segundo piso de la isla Oye pues Joder A mi me da mucho por saco Solo poder hacer tres alturas Si la altura a cuatro Subiese para algo Claro Pero ponen la altura a cuatro Y no puedes ni poner una florecita Como el Minecraft Mira pone una columna hacia arriba Y una escalera para subir Y luego pone una plataforma arriba ¿Quién dice que tiene muchas recetas? ¿Niko? A despistada dice que ha visto Mira Una receta por isla A despistada dice He visto ya tres estrellas Seguidas Yo yo ninguna Yo soy de Chimila Nintendo está últimamente anunciando Y mostrando cosas A cuentagotas Dicen Mañana es más El miércoles Algo nuevo de Pokémon Exacto Está la semana un poquito Pillada Vaeta dice Nosotros solo hemos hecho Una bomba Pero dura ya Como un mes Yo intento ahorrar Para la bomba Que tengo en mente Pero no puedo Ahí está Intentado por un lado Ahorrar para la bomba Y por el otro Claro Pillar Vaya para los streamers Si ese es el problema Claro No se puede hacer todo Nosotros estamos viviendo En la última bomba Que me dejó además Porque no tenía dinero Cuatro millones Entre mover casa Claro Por eso Por eso Por eso mismo Por eso lo digo Mira todo lo que tengo aquí Lady Sofía dijo No voy a decir Dice porque ya me quedo atrasado En el chat Dice Han dicho Hace la tira Que vendría Figaro Es decir La cafetería me parece bien Pero hay que avisar Pero Nintendo no No ha dicho nada No ha dicho nada Me refiero No ha dicho Va a venir esto No ha dicho nada Me refiero En general No ha dicho nada De nada Porque estamos Ahora mismo Que no sabemos Yo desde el vego Los planes de final de año Con respecto a videojuegos Yo estoy ahora mismo Que no sé Que va a haber Porque es que no tengo ni idea Ahora vamos a hablar de eso Que me parece muy interesante Lo que ha dicho Nanao Ya a ver Rango B Y Rulen dice A mi la única noche Que de lluvia estrella Pedió 300 deseos El pobre Y solo le Obtuvo 20 y pico Los pokemuñecos Dice Serían un buen añadido Dice Tipo Tipo Los que tenías En la base secreta De joven Giroides Que vengan los Giroides La gente quiere Giroides Bueno Ya un día hicimos La encuesta Y la gente quería Giroides Y unos poquitos que no Pero la mayoría sí Faltarían muchísimos Conjuntos de muebles Que los que prefiero A tener los mismos Pero en otros colores Cierto Al menos puedo pescar Se la canto Si llega el buceo Me pego un tiro De la felicidad Dice Neko La y la armadura Animal Crossing No, no Que si no sería un DLC Yo creo que amplíen El trasteo Dice Talaya Superyogamer Dice Totalmente No sabes Cómo te entiendo Malabra dice Yo prometo Que si se pueden hacer Dos islas Una va a ser Un monopoli Es muy tentador hacer Mario Party La isla estera Ya Es el Nexene Party Nexene Party Ahí a lo bestia Dice Irulen Anda Se puede poner casa En la playa Creía que no se podía Sí, sí Sí, sí, sí se puede Pero creo que es la playa De abajo Porque la de los lados Creo que no cabe A ver Yo he puesto En el lateral izquierdo Que es más ancho La playa que tenemos Donde está el ¿Cómo se llama? El muelle Yo ahí puse casas Cuando fui a hacer la bomba Mira Es que mis playas Mis playas son súper estrechitas Claro, igual Claro Lo mismo por eso A ver, a ver A ver A ver esta mujer Malabra No va a parar hasta el millón Dice Malabra Que no hace falta Que será Vaya fijo Vaya que sí Claro, pues si ha dicho Que no va a parar hasta el millón Será malabra Mira, María dice Pero no se decía Que vendría un restaurante Madre mía, Malabra Y que se podrían coger Conchas debajo Del mar Ojalá María, me refiero Sobre todo Hay youtubers Que se ponen ahí Nintendo Y se inventan Así Mientras van hablando Se van inventando Vamos a inventar ahora Estas dos que prueben Sí, sí ¿Tenéis el juego abierto? Sí Vale Yo voy Espérate Se inventan muchas cosas María Se inventan Bueno, se lo inventan Bueno Que se inventan Nintendo no ha dicho Absolutamente Nada Nada De lo que va a venir Después de De la temporada de bodas Es que no ha dicho Nada Ni ha dado pistas Ni nada Pero que van a venir Cosas muy interesantes Sí Lo de Coger conchas De debajo del agua Mientras va puceando Pues bueno En el otro juego Eso iba a ir puceando Había ¿Qué debías? Una burbujita Será Y te hundías Y cogías Algo, ¿no? Me parece Que era así No recuerdo ahora Pues sí Alguna mecánica así Si lo han dicho Si lo han dicho Porque estaba en el otro juego Y se han aventurado Decirlo Pero Nintendo no ha dicho Nada Nada Os lo podemos asegurar Porque bueno Nosotros tenemos contacto También Qué fuerte me parece Nica Que tengas el sofá Cookie En azul oscuro Y la lampa de lava amarilla Oye Esto no se comparte Y Rulens dice Y Rulens dice Ay, perdón Pero si no miráis Mi 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 Este Es madera oscura Madre mía Mira lo que te pregunta Y Rulens Nica Que va Que va Que va Que va Dice Nica Ya has tablado un vídeo De la chica coreana De esa Youtube Que hacía escenarios De Ghibli Y de Animal Crossing Uy, uy, uy Que va He tenido una semana De miércoles En el curro Y Neko Felino Dice una cosa Muy interesante Dice No ha dado pista Pero hay pruebas De los vecinos Que dicen Como lo de la casa De las obras de arte Y fue real Exacto En una actualización Le dieron a un vecino Un diálogo Que chivó Que íbamos a tener Galería de arte En Animal Crossing Y luego Eso llegó Pero eso no es Me refiero No hay nada Que diga Algún vecino Que diga Que ganas de pegarme Una púa En el agua Y coge un pulpo Con las manos Eso no lo han hecho Todavía Me están viendo Me están viendo Lo que entierro Pero bueno No importa Ah, claro, claro Dice Saiyan Dice Son varios los juegos Que teóricamente Salen este año Y dudo que los terminen Antes de acabar el año Metroid Prime No, Metroid Y nos olvidamos Directamente Y recordemos Que lo haremos También envueltos Sí, sí, sí Nomorji 2, 3 Ese puede que nos sorprenda Bayonetta 3 También puede que esté Más avanzado De lo que pensamos Zelda Breath of the Wild 2 No sabría decir Lo mismo es el juego Está en navidades Hola, Rugi Que dices Buenas Hola ¿Qué tal? Hola Hoy tenemos invitadas Por aquí Sí, sí, sí Sí Bueno Me voy a preparar Bueno Vamos a comentar Una cosilla Que es que Era interesante Esto El tema De los anuncios De Nintendo Si no hubiera Coronavirus Ahora mismo Seguramente Nintendo Se habría visto O forzada Voy a decir Durante el E3 A hacer Los anuncios Que esperaríamos Escuchar en un E3 Este año Es bastante especial Porque A finales de año Sale Playstation 5 Y bueno La de Xbox También sale ¿No? Este Estas navidades Creo que sí Que la tengo Un poco perdida A Microsoft Y no es que No me guste Xbox La verdad es que Si tuviera comprado Una consola Lo mismo sería una Xbox Bueno El caso es que Pero yo me quedo en Intel Eso lo voy a dejar También claro El caso es que Cuando anuncias algo Con muchos meses De antelación Al principio Tienes un subidón De Ay Hola Nintendo Lo que va a tener Estas navidades Lo que falta de año Y luego Ese subidón Va bajando Escaladadamente Y digamos Que el subidón De AIP Lo necesitan Para cuando esté A punto de llegar Las nuevas consolas De la competencia ¿Por qué? Pues es muy sencillo Porque es la forma En la que Nintendo Va a poder amortiguar El impacto Hay gente que dice No, Nintendo No compite Con Tiene su propio No, no, no No nos engañemos Cuando alguien va A una tienda A comprarse una consola Y no tiene una Switch Y tiene una Play 4 Dice Bueno ¿Qué me voy a comprar? Pues si está Play 5 Lo más probable Es que se compre Play 5 Pero si hubiera Algo de Nintendo Switch Que le tentara Pues podría decir Bueno, no Play 5 Ya me la compraré Un poquito más adelante Cuando ya baje de precio O cuando ya tenga Un mejor catálogo O cuando ya Bla, bla, bla Y me compro Ahora Nintendo Switch Que está Pues de aquí A que finalice el año Nos vamos a enterar De cosas De cosas Que no han sido Anunciadas todavía Pero no porque Nintendo esté Con coronavirus Me refiero Que estén pausados Los estudios Y todo eso Y no Sino porque Porque es que Son sus planes Me refiero Este año Es decisivo Y necesitan Tener algo Que impacte Al mercado Y eso Se va a anunciar Cuando sea El momento Adecuado Y ahora mismo Pues es el momento Del conejo saltando Del juego Que recomienda Recomienda Hanado por profesión ¿Vale? El Pokémon Smile Y Exactamente Y esas cosas Me refiero Y bueno Del Paper Mario Porque está a la vuelta De la esquina Ahí está la cosa Necesitan algo De impacto De fuerte impacto Para navidades Y es posible Que ese algo De fuerte impacto Sea Aunque cueste Un poquito Pensarlo El Brados de Wild 2 ¿Vale? Lo necesitan Lo necesitan Y Brados de Wild 2 Diría que puede que Rellene ese hueco De navidades Y hasta ahí Está mi charla A ver No, no A ver ¿Qué tenéis que opinar Acerca de esto? Hombre Que sí Yo también opino Que va a ser El Brados de Wild Pues Ya vida Así es que Ya Pero No sé Pero yo supongo Que también anunciaran Alguna que otra cosa Aparte del Celda Sí Y bueno Una cosa que también Podría ser Aunque dijeron Que No Este año No sacaremos Ningún nuevo modelo De consola Dijo Con esas palabras El actual Presidente de Nintendo Suntaro Furukawa Que de verdad Los presidentes de Nintendo Para mí Cada vez tienen menos presencia Pero Un nuevo modelo De cara a navidades Pues también sería una forma De revitalizar las ventas Y combatir Digamos A la competencia Aunque yo creo que Eso Más bien Lo guardarían Para marzo del año que viene Lo que veo yo Ay Malaura Ya está contando Los minutos Dice Me voy en 40 minutos Pero Malaura Y lo bien que te lo vas a pasar Claro Malaura Claro Claro Además Vamos a seguir todos por aquí Así que tampoco Te Te preocupes Y además Cuando vuelvas Vamos a estar aquí Esperándote Vamos a estar diciendo Ay Que nadie pone Los mensajes En el chat Bueno Dijo Malaura Que se pasaría De vez en cuando A poner algo Sí Supongo Lo que le permita La cobertura Sí Porque dice que tiene Un wifi un poquillo Rebulín Sí No me extraña Claro Es que la sierra Se va uno A lo que se va Neko Feli nos dice Bueno Supuestamente Sony, Playstation Y Nintendo Eran amigos ¿En qué momento Fueron amigos? Son de los que Cuando se dan la mano En una foto Para quedar bien Están apretando Y a ver Quien le rompe La mano Exactamente De amigos Nada Pero vamos Que yo tampoco Soy Muy partidaria Del tema De guerras Entre consolas Es que no entiendo Qué guerra es Si es que Yo qué sé Si te gusta la Play Y los juegos de la Play Cómprate la Play Si te gusta Los juegos de Nintendo Cómprate la Nintendo Pero no tienes por qué Estás echando mierda Sobre otra consola Es que eso nunca lo he entendido Es como los equipos de fútbol Es que la gente lleva Es que eso no debería ser La gente lleva Digamos Eso Me refiero Precisamente Lo del fútbol Lo lleva A su terreno ¿Vale? Me refiero Le gustan los videojuegos Pues ya sabes Es como si fuera un partido Y realmente no Es simplemente Pues si tienes dinero Pues te compras la otra también Y ya tienes las dos Me refiero Que tampoco es tan complicado No estás traicionando a nadie A nadie Con ello Y yo por ejemplo Soy partidaria De A ver Yo cuando me compro una consola No me suelo fijar En las características De la consola Me pijo en el catálogo Porque para qué quiero yo Una consola Que sea lo más potente del mundo Y lo más guay Que haga de todo Y luego Solo me van a gustar Dos juegos Claro Me parece una pérdida de dinero Yo además Añado que Que podría Podrían me comprar Una Play 4 En este tiempo Ya desde segunda mano O vendiendo alguna cosilla Pero es que El tiempo que tengo Ya no tengo tiempo Para jugar a todo Lo que hay en Nintendo Switch Y lo que tengo en Nintendo Switch Encima Como para sumar Otra consola más No, no Ya con Nintendo estoy Mira la pica Un mosquito Además A ver Una guerra Si existe O sea La guerra si existe Pero es entre Los fabricantes Los propios fabricantes Que necesitan Que su producto Pues venda más Que el de la competencia Porque es competencia El que diga que no Es competencia Son dos productos En el mismo mercado Y bien cierto Es que a veces Uno apunta a un público Y otro apunta a otro Pero es que Cuando vas a Si tienes Un determinado dinero Te vas a comprar Una O te vas a comprar Otra No No es otra Y entonces Antiguamente Esa competencia Que La llevaban también Para que los usuarios Se enfrentaran En los tiempos De la De la Super Vaya O del Nintendo 64 Había unas campañas Feroces De A ver Voy a leer Lo que ponen Por aquí Dice Ah Lucy Hola a todos Hola Lucy Malabra dice Lo que me permita La cobertura George dice Estoy viajando A islas Por vecinos Deseenme Suerte Suerte George Pon ahí Una Cortinilla Dice Nico Anda Que el próximo Sábado Hay Torneo De caza De bichos Creo que Irulen ¿Qué pasa? No, no, no Este está secuestrado Ahí tienes Cortinilla No, no, no Nada Nada Es que luego Lo reprogramamos Luego Dice El problema Es que la guerra De consolas Es siempre Por ser Mejor Que los demás No es otra Que si Mi consola Tiene mejores Exclusivas Que la tuya No, la mía Tiene estas Exclusivas Que la tuya Ni las va a oler Nunca en la vida Luego pasan los años Y bueno Quien iba a decir Que vamos a ver A Sonic En una consola Nintendo Pues sí Me ama Esta Dice Yo tengo La Xbox Y desde que salió Este juego Ni la toco Claro Es que sale otra Es que Para gustos colores Para que pelearse Ahí está Está muy llena Ya de porquería Para pelearse Por tontería O quien iba a decir Que íbamos a poner Un Xbox Live Un Xbox Live En una Nintendo Switch Que para poder conectarte Al Minecraft Normal O al Minecraft Dunions Que es una tontería Como una casa Incluso para jugar Con tus amigos De Nintendo Switch Tienes que Necesitas un Xbox Live No te salen No te salen Tus amigos De Nintendo Switch Les fuerzan A tener un Xbox Live ¿Vale? ¿Nos imaginamos Que aquí hay números? Sí Vale No sé si me han escuchado Yo me lo estoy imaginando Que ya pueden venir Ah, vale Perfecto Ya está Vamos para allá Ah, es verdad Irules me ha apuntado La libreta Todo lo que has enterrado Claro Pero el próximo día No lo veréis Estará ya todo enterradito Y seré más mala E irá envuelto Neko Felino dice La Play puede ser potente Pero pesada para llevarla Ahí no estoy contigo Neko Por la pinta que tiene La Play 5 Tiene pinta de ser Un jetpack De estos Tiene que ser unos ventiladores Que tú pillas el mando Y seguramente te lo pone En la espalda Y puedes salir volando Así que Uy Me ala Anda que no había pullas Dice Sian Vivan las cartas Dice Esta es de Sofía Anda que no había pullas A la competencia De los años De las consolas De los 90 Totalmente Este será el de Sofía Además de cara 10 estrellas Gracias Espera ya cierro Ya cierro Ya está haciendo Estoy buscando a Rosezna Narciso O a Paulino Pero me salen Puros monos Ay pues Paulino Lo estaba vendiendo Ayer Palomé El planeta de los simios Le sale a George Ayer No me suena Que fuese ayer Yo creo que fue antes No sé si fue ayer Antes de ayer Pero lo vendía por 20 tickets Que vamos Que era súper barato ¿A quién? De todas maneras A Paulino Leche Ah mira Lucy Lu Dice Alias ¿Qué hacéis hoy? Pues Lucy Lu Hoy estamos De Charle Construcción Que son los streamings En los que charlamos Con vosotros Nos podéis contar cositas Mientras Nika Está haciendo cositas También que estamos ya Lo voy a contar ahora Tenemos ya nuevo juego Nuevo juego Para jugar con vosotros Es una especie de De Hundir la flota Con tentaciones Voy a titulo más largo Ven a jugar A hundir la flota Venga anda por casa Que básicamente Escogéis Será más complejo ¿Vale? Escogéis una casilla Por ejemplo El morado Y el 3 Y entonces te llevas El regalo que hay ahí El siguiente jugador Ya no puede decir El morado y el 3 Porque ya está pillado Pues dice El morado y el 1 Y se lleva lo que hay En el morado y en el 1 O no Porque puede que le digamos Eh... Ha salido un regalo verde ¿Prefieres 300.000 vallas? Me gusta decir 300.000 vallas Vale Y tú podrías decir No, yo quiero el regalo Porque seguramente será mejor Y luego en el regalo Puede haber una valla O puede haber un robo gigante O puede haber un vale Por la escritura De la isla Nexene O puede... ¿Vale? Así que... Y además Tenemos hoy De invitadas A Belros Y Nanao Que dicen ser también A la despistada Y no lo son Y no lo son Y no lo son Pero bueno O si lo son O no lo sé Hola Bombi Y las tenemos De conejillo de India Se están saludando Pero yo no veo Que han saludado Están diciendo Hola Bombi Así que Hola Bombi Uff Que miedo tengo El cielo de mi isla Está nublado Dice Nico Solo tiene que decir Solo tengo que decir una cosa Baezas Te odio muchísimo Adiós Pero que ha dicho Baja Que no me entero Espera que Yo rechacé a Paulino Pero a la isla Número 12 Sasca Salió en el piso Te odio muchísimo Mira Yo me gasté 500 tickets Y no me salió Así te lo digo Lo estuvimos buscando Nanao y yo Las noches de mi cumpleaños Y nos gastamos de tickets Madre mía O más Pero lo encontramos Lo encontramos Yo no Yo bastante Pero tú Tú estabas buscando conmigo Eres parte de la búsqueda Ay Vale ¿A dónde hay que ir? Vamos para allá Vente aquí conmigo Nana Vente aquí Ah sí Vale Vale Saiyan dijo Yo uso la Xbox últimamente Para ver Crunchyroll Y de vez en cuando Ver el streaming de Twitch Mira Mira Ya es un buen Ya es un buen uso Vaya Pero para eso te compra Antes decía Aconsejaba un El Chromecast Pero desde que tengo Que nos recoja Nika Nika recogenos la entrada Por si que nos hemos perdido Que falsas Pero desde que tengo El Amazon ¿Qué? ¡Hala! ¿Qué hacé? Adiós me voy No quería dinero Ahí tienes dinero Para que no pueda Echarnos Pero no te vayas ¿Dónde vas? ¡No te vayas! ¡Que veníais a probar el juego! Pues desde que tengo El Amazon Fire Stick Ahí veo Twitch Veo Veo todo Vaya Va muy bien Puedes ver Netflix Puedes verlo todo Y no tienes que La consola también Gasta una Una energía mayor Me haya vuelto ¡No llores! ¡No llores! Yo te paso con las estrellas ¿Por qué me hacéis estas cosas? Mira lo que dice Lukic Muchas gracias Dice ¿Por qué aparece Que nadie está jugando Si Beria no está jugando Ya que no tiene una Yo seré tu estela ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Que viene de estela ¡Mira! 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 ¡Ya me he encontrado! ¡Qué única! Y yo vengo en toalla Si a ti te pillan bragas Total Venga vamos a probar el juego Imaginaos que hay aquí 1, 2, 3, 4 y 5 Yo creo este Las gemelas del sur Dice la despistada Vale pues yo este Vale A ver Recordemos que lo haríamos en orden ¡1, 2, 3, 50! Pero es que lo malo es que se ve Pero bueno Ahora es cuando yo te diría Por ejemplo Ha salido esto Si quieres ¿Cuánto? ¿300.000 vallas? 300.000 vallas O el regalito El regalo El regalo Y entonces El regalo que lo quiero catalogar Entonces El regalo El regalo Pero es que entonces También podríamos decir Vamos a abrir el regalo Para ver lo que hay ¿Vale? Y abrimos el regalo Pero entonces lo ven Abrimos el regalo Y decimos Mira pues era un sofá cookie Seguro que no quiere Ah no Ya lo vería No te voy a preguntar Esto es lamentable Dice Por eso pido la app Es que Sayan En el Fire Stick De Amazon Que de verdad va muy bien Ahora Ahora funciona Metieron hace unos meses La aplicación de Crunchyroll No es tan buena Como Me gustaba más La de La que tenía El Rosita Que supongo será la misma De Kidbox Pero va bien ¿Qué te ha tocado? El Inodoro Rosita Anda Inodoro Rosita Espérate Te dejo aquí el objeto Nica No, no Lo podéis quedar Mira lo que dice Malaur Dice Puedo ir a dar un regalo Vamos a dejarle a Malaur Que venga Que se tiene que ir También pobrecita Así Antes de irse Que venga A dejar un regalo La lámpara de lava Pues estaba La lámpara de lava La lámpara de lava O 99.000 O sea El regalo La lámpara La lámpara La lámpara Es que claro Como lo saben No mola Claro Quiero catalogar Pero bueno La dinámica Sian Está ahora de oferta A 24,99 Los regalos Se pueden enterrar Los regalos Sí Claro Entonces Voselos Y así ya no se ve Claro Si no lo he envuelto ahora Pues No se dé el tiempo En ir a comprar Papel y todo Y envolverlo O sea Además van a ir Toditos del mismo color Así no hay Por cierto Nica ¿Tienes la mesa de billar azul? No Solo tengo la verde Pues Catalógala Que la llevo encima Toma ya Dinérico O ese patín Que yo no lo quiero Nica La sobrada Pues a 24,99 Está Está muy bien de precio Catalogo Mesa de billar azul Llamamos al Volterica Habrá trampas Venga Llama al Volterica Para que se pase A ver Gracias Venga la de en medio Yo también quiero catalogar Es que dice Bombi Si habrá trampas Le he dicho que sí Desabriéndoles Lo que diga Mira donde Nanao A ver Venga Nanao Dime Dime tú Ah Se pone encima Se ha puesto encima Ay Ay Es que me ha abierto La señora Esto hay que tener puntería También No, no Me deja La mesa de billar He desenterrado Un armario cookie Pues toma Tu armario cookie No, dile Que se ponga No, me cago Va a ponerse Una camiseta De hecho Gracias por seguirnos Benjamin Muchas gracias Me he perdido Nada que se nos ha seguido Benjamin Que ha dicho Voy a seguir Los que son muy majos Ole Volterica Dice Bueno, suelta el armario Volterica Tienes ahí dando vueltas Toma, toma 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 Volterica Sabes que me ha pasado Sí, que has desenterrado Me he puesto aquí Y ha hecho Pues eso podría pasar también Te toca a él Porque se te ha ido el mando Ah, pues Y si nos pasa eso, ¿qué? Lo volvemos a enterrar ¿No? Lo volvemos a enterrar Claro, lo volvemos a enterrar Será un paquete Vale, vale, vale No se verá Ese quiere ver Este, ah, mira Que se pongan encima También es una opción También es una opción A ver Apuntando Aquí viene Y aquí viene El Volterica Famoso armero De Nexene ¿Volterica? Te va a tener que agachar Para que te vean ¡Volterica! Estamos muy apretados aquí A ver Pues detrás Es que no puedo meterme más Porque te apago el PC Si me he hecho patra A ver Creo que no aparezco Pero Mira, te sale un agujero en el pecho Yo voy soltando Uy Que hay dos objetos Porque hay dos objetos Porque algo llevaba El que se ha equivocado Allianz Lo llevaba encima ¿No? No te te habían disparado Bueno, es igual Pero ¿Cuál es? ¿Pilla los dos? Bueno, pues este de aquí Este de aquí Es uno de mis hermanos Es el que hace las armas De Nexene O sea, las monados Hizo hace poco Una llave de espada De Kingdom Hearts Pero guapísima Y hace además Vídeos Para enseñar a todo el mundo Cómo hacerlas ¿Eh? Cómo hacerlas ¿Quiere el regalo? O 99.000 Vaya Y no va a hacer ahora Una volteleica Porque nos desmonta Porque aquí no tengo espacio Estoy aquí Hola, Rafa Les mola tu camiseta Claro Capitán agujeros FJ dice Podemos llamarle Paco No, no Él siempre ha sido Frank Y luego se puso Ulf Serker Que suena un poco raro Pero a él le mola ¿Por qué ha desenterrado esto? También le puedes llamar A ver Ulf Serker Porque me ha dado la gana, ¿no? Ulf Serker Ulf Serker Sí, porque creo que no Pues ese mío A ver Ese, no Yo no me he puesto encima Yo estaba dando vuelo Ah, pues mira ¡Volterica! Dice por aquí, Nico ¡Ole! Dice Malabura Le has dado el pindodo A Malabura Que no hay dodo Ah, no hay dodo Vale, vale Uy, perdón Le da un palazo Va con retraso y todo Normal ¡Yay! ¡Yay! Dice que comparta el sushi Ahora te lo he dejado donde estaba Fíjate Porque siempre haces Yo lo tengo Quiero que compartan Qué vecinos me están saliendo Sí, George Nos interesaría saberlo Sí ¡Hala! Que no Que te lo queden, Nico Que yo no quiero Bueno, pero yo lo suelto Tengo que practicar Y ahora te lo voy a soltar todo En la puerta A ver Ah, bueno, pues vale Mira, Sayan dice Hola, Capitán Agujero Es muy feliz, mi hermano Es todo genial Garbancete dice Hola, hola, Garbancete Hola, Garbancete Mira, Nanao Somos mejor que Estela No soltamos recetas Soltamos objetos y dinero Coge, coge algo de las cosas que ha hecho De ahí atrás De ahí atrás Pero luego puede abrir mal aura Y te viene Bueno, mejor la monado Porque el escudo Está un poco Ha puesto cara de malvada Va a ser complicado Hay leche Que me he ido al de atrás La monada está un poco marchita Madre mía No pasa nada Premio doble Me quedo con el de atrás No te va a quedar con los dos Bueno, pues Ay, tampoco solté Que este le salió a Nanao antes Leche Ah, no, no, no El de Nanao fue a Nanao Él fue el que hizo La monado esta La hizo Además A Nanao le gustan las de 100 En YouTube En YouTube Enseña cómo hacerla paso a paso Esta monado tan chula Bueno, todavía no está El vídeo de la monado Pero lo voy a hacer Está haciéndolo otra vez Aquí cada loco con su tema No es por nada Pero Porque se tiene que ir Si te amenazo a ti Y cuando me hagas con una monado Imagínate a este Bueno, Frank Pues ya está Ya está Ya está Ya el momento de promoción Que tiene canal propio Luego lo ponemos por aquí Claro A ver que le he visto un premio ¡Ey! Otro objeto Madre mía Me estoy llevando los premios gordos ¡Ey! Garbancete dice Alguien que comparta su ping Garbancete Bueno Has visto el mensaje de Malauras El mensaje de Malauras Te está enseñando Nuestra maravillosa comunidad de Discord Donde podrás Compartir tu ping dodo E ir a jugar a las islas de otras personas Hoy estamos en chat de construcción Animal Crossing Un streaming muy chulo Porque No vamos a las islas de otras personas Y va a decir ahora Y no viene gente Pero sí Viene gente Porque estamos probando Estamos probando cosas Probando Un, dos, tres Vamos Sobrarán cuatro Cuando vengan siete Sobrarán cuatro Siete Ram dice A mí me salió Hipoleo ¡Bien! ¡Bien! O Hipoleo Vaya ¡Yo quiero ser diseño! No, este no, este no Este ¡Hola! Dice que no le sales Malauras ¡Bien! No, no Luego le abro Es que luego ha dicho Ok Ah, vale, vale Ok Yo de paso cojo estrellas Estrellas ¿Es que están cayendo estrellas? Algunas, sí Lo que pasa es que como andaba lo mío Pues no me entero ¡Uy! Armario cookie Nanado ¿Ah? Sí, pero yo creo que lo tenéis ¿Es el blanco o el azul? Bueno, esta prueba parece un poco caótica Pero el día que lo hagamos Hombre, el día que lo hagamos Aquí habrá números del uno al cinco Para que estéis sentaditos Claro Cuando nos toques Os llamaremos a cada uno para decir Y hablaremos con cada uno en su turno Es que ahora estábamos hablando de otras cosas Claro, ahora estamos ahí en plan risa Bueno ¡Babu! Le ha salido ahora Mira, las han puesto una al lado de la otra Primero ha salido Tammy Y ahora ha salido Babu Son malvadas Haz una foto Para que luego necesitaré una Para fecharle construcción Tienes que ponerte la misma cara también No sé si la tengo A ver ¿Cuál era? Sonricha de socarrona Salveis a la socarrona ¿Así? Sí Está bien así Mira, Malauro dice Te los mando por carta Que es que me voy ya Ay, 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 ay Malauro De verdad Que te vaya muy bien Que te vamos a echar mucho de menos Malinuxis dice Me flipa Me flipa la imaginación Que le echáis para hacer concursos Muchas gracias Malinuxis Es para que sean divertidos Que sean molosos Esa es de mi error A ver Adiós Adiós Malauro Y esa es tuya Adiós Malauro Que lo pases muy bien en la sierra Que te lo pases muy bien Pásalo muy bien Cuídate mucho Chao Malauro Adiós guapa Dice Y Adri Adri Scorpio Dice buenas Hola Adri Scorpio Oli Lámpara de pie Venga Solo quedan dos casillas Yo me voy a la muradita Pásalo bien Malauro Venga Yo me voy a la rojita Que como tengo el pelo rojo hoy Sí, claro A George le ha salido ahora a Kana Dice puros monos Pero por lo menos ninguno repetido Gracias por seguirnos Joana Muchas gracias Ah, mira, mira Le pregunta Vanessi A Mariluxis Que tal su novio Es verdad que estaba Mariluxis Y el de Mariluxis Sí, sí Mariluxis Y el papi de Vanessi También es cierto Es cierto Esperemos que este es mejor Yuuu 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 Creo que está bastante bien Y además que la gente se ponga encima Yo creo que queda más claro Que casi ya eligen Sí, además es muy divertido esto Que por ejemplo Se ponga encima de una casilla Y haga algún gesto Y ya sabe que es esa casilla Ahí está Pues mira El novio de Mariluxis Está ya en casita O sea que ya está Ah, que bien Pero dice que claro Ahora están en cuarentena ellos Bueno Eso pasa volado Ya veréis como así Adry Scorpio dice Me pregunta mi pareja Si podéis pasar el ping dodo O algo así Desconozco lo que es Joder a ella Pues Adry Te explico Normalmente Nosotros O sea Aquí en Nexene Hacemos eventos En los que Por ejemplo Tenemos uno que es La pasarela de moda Que anunciamos una Mira, la es loca Anunciamos una categoría Por ejemplo Decimos Personajes de cine Y tenéis que venir todos Disfrazados de cine O tenemos Las vallas justas Que es un programa Como el programa de televisión En precio justo En el que tenéis que haber Igual el precio De lo que cuesta Una habitación Para llevar Todos los regalos Pero hoy estamos Hoy estamos En charla y construcción Entonces en charla y construcción Lo único que hacemos Es charlar con vosotros De Animal Crossing O de lo que queráis De lo que queráis Siempre que sea legal Y para todos los públicos Y construir Que es lo que estamos haciendo Estamos desarrollando Un nuevo juego Para jugar con vosotros Tontas 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 No te pegues Nonao Ah Si todo sale bien Le dan el alta Ah mira Manessi Su papi Ya está ingresado Le van a hacer las pruebas Pero está bien Nos alegramos un montón Manessi Que ya Que esté bien Que eso es lo importante Que claro Asusta un poquito Estar en el En el hospital Pero si está bien Pues Eso es lo importante Ahora le ha salido Yor Astrid Me acaba de salir Olaf Dice Me ha recordado A un torero Ran De hecho Olaf Hicimos una vez Una encuesta Aquí Y parece ser Que era El vecino más odiado Por todo el mundo Eh Si Olaf Si Uff No sé muy bien Por qué Porque los hay peores Vale Gracias Dice Adriscorpio Adriscorpio Viernes y sábado Juegos Juegos Y los lunes Visitamos vuestras islas Para enseñarlas A todo el mundo Así que Y hoy andaba Normalmente Hoy estoy solita Sí Construyendo Lo que pasa que Necesitaba probar El juego nuevo El juego nuevo Que jugaremos con vosotros Así que he llamado A las invitadas Que tenemos por aquí Anda Mira lo que he gastado Y dice Dan Dice Odiado no sé Pero feo un rato Dice Hola Sí Es feo Es que lo he visto de repilón Y digo Uff Este es para mí No, no He hecho esto Para los que acaban de entrar Vamos a recordar De que va El juego nuevo El juego nuevo Es una especie De De hundir la flota Hundir la flota Y bueno Y tentaciones Digo que chuscos Que suena eso De verdad Déjame un momento Cariño Que voy a enseñar Entonces ¿Cómo irá eso? Pues es muy fácil Entraréis en turnos No sabemos Marinox Si se acabó de buscar A Olaf Entiendo el repeluz ¿Qué entrarán? ¿Cinco? No A ver Si dicen tres Cada uno Siete por tres Veintiuno Hay veinticinco casillas O sea pueden entrar siete Pues aquí habrá siete sillitas ¿Vale? Y esto será cada turno El turno Hacemos siempre Un turno para todo el mundo Un turno para suscriptores ¿Vale? Entonces dará Para un turno para todo el mundo Un turno para suscriptores Un turno para todo el mundo Un turno para suscriptores ¿Vale? Entonces pongámonos Que estamos en el primer turno ¿Vale? Y que aquí tenemos A Belrod Habrá números Y a Nanao Que por ejemplo Dice Belrod Pues el rojo Cuatro Habrá del uno al cinco Pues se pone en el que quiere ¿Vale? He dicho cuatro Pero no pasa nada Oh perdón Es que yo he querido el cinco No bueno pues ya está Pues el cinco Es que le he querido por ella Pues venga el cinco Entonces aquí habría escondido Un regalito envuelto ¿Vale? No se sabría lo que es Cavamos Muy bien Tenía que ser el cuatro ¿Dónde está Asombro? Cavamos Escogemos el regalo Y imagínate que sale un regalo Azul ¿Vale? Entonces El regalo Se lo damos A Belrod ¿Vale? Entonces Nanao Escoge otra Otra casilla A ver Nanao Le diríamos Antes de darle el regalo No, no, no Puede que no Puede que no Le damos el regalo Nanao se pone a girar ahí En plan Muy fuertemente Yo voy a intentar Cavar Es que verás tú Que esto va a ser lo gracioso ¿Eh? Ah mira He cavado ¿Vale? Y sale un regalo Amarillo Por ejemplo Entonces le digo a Nanao Que podríamos hacerlo por colores ¿Vale? Que los de las tentaciones Sean los de un color concreto Bueno Ya lo veremos Ya lo veremos Entonces le decimos a Nanao Mira Nanao Va a salir un regalo amarillo ¿Qué prefieres? Eh Un robot gigante Vale Estoy tirando O el regalo amarillo Entonces Nanao Podría pensar Pues nada El regalo amarillo Puede que sea De mayor valor Que el robot gigante Pues dice No, no, no Yo quiero el regalo Entonces le podríamos decir Pues un robot gigante El regalo Y cien mil vallas ¿Vale? Y subiendo la apuesta Y ella decir No, no, no Que yo quiero el regalo Y luego en el regalo Podría haber un 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 almeja Un Un almeja Y bueno Nanao sería con Un condimento Un condimento Un ingrediente Para arroz Pues mira Está bien Pero habrías perdido Un robot Mira Vale Más o menos De eso irá El juego El juego que todavía Tiene que buscar nombres O sea Parchi multicolor No, no La sopa Ahí está Ahí tiene la sopa O lo mismo decimos Mira donde caiga el vecino La sopa de murciélago Vale Si hay un vecino Que elija el vecino Donde se pare Y la cebolla Espera De eso irá el concurso Ya tenemos los ingredientes Para la sopa Y a esto jugaremos La semana que viene En teoría Mira Yo la salido ahora Bronco ¿Qué pasa? Ya tenía los ingredientes Para la sopa La sopa de murciélago Instantánea Y la cebolla Que se llevó premio Si, ¿cierto? Le tengo la varita Uy, la novia Lolitilla Zuli dice Bueno, le voy a ir Poligonero Adiós, Zuli Adiós Chao, Zuli Mira Es Leticia Sabatero Vaya No, porque no es rubia Le ha salido Alderia Ahora a George Alderia nos cae bien A nosotros No la dejamos que se vaya De hecho Ah, mira lo que dice FJ Venga, que alguien lea Lo de FJ Que lo estoy leyendo yo todo Oh, que guay Y dice Pues la semana que viene Es posible Que entra a jugar Mi novia Porque seguramente La invite Obligue A ver el streaming Eso, eso, eso Ay, pues sí Oh Así la conocemos Claro Hombre Hoy no se han presentado A alguien por Discord También Sí Bueno, a mí me han comentado Cierto Enrique dice ¿Pensáis que anunciaran pronto La próxima actualización? Enrique, lo comentábamos Hace un ratillo Que Es que Ahora tenemos Tenemos varias cosillas En el calendario Una de ellas es Mañana Que van a hablar Del nuevo luchador De De ARMS Que se suma En Mass Bros Cuando Pasen estas presentaciones Que quedan Entonces ya Entonces sí que puede que Y eso podría ser Pues Antes de que acabe Junio Porque la actualización Mucho no va a tardar O bien puede que ya sea Llegado Julio Voy a embraguillar A qué hora es mañana Lo des más Sí, cierto Te lo digo enseguida ¿Vale? Porque Diría que es a las 3 Pero no estoy seguro No lo he dicho antes Por no decir Me faltan 6 emociones Y no me las dan nunca Tío Mira Nana La gorra Como mola Pero es una luna De mayorada En plan Sí Está más cabreada Que la que he recordado Pero está curradísima Está muy chulo Está chulísima Te pasare el Yo no sé ni lo que llevo en mi varita Llevo mierda Y eso en mi varita Me parece Como no la uso nunca Bueno, esto no es de varita Esto es de que simplemente Me estoy poniendo los diseños Que tengo guardados Pero es que Tengo kaki diseños De verdad Bueno Ay mira Tengo este también Un bol de sushi Un bol de sushi A ver Un bol de sushi Mira Mira el bol de sushi Oh Como mola Ay la gorra A las 4 A las 4 Hora peninsular será No te pierdas El próximo lunes A las 4 de la tarde Hora peninsular Una emisión en directo De unos 35 minutos De duración En la que Masahiro Sakurai Director de Super Smash Bros Ultimate Desvelará Que el luchador de ARMS Se une al plantel Por cierto Se dice que va a hacer La presentación Desde su casa Vamos a ver La casa de Sakurai No creo que vaya pasando Y diciendo Bueno aquí es donde Yo me tomo Los poles de fideos Y esas cosas No creo Estará seguramente En su despacho Algo así Algo así Ay que parecía Que corría Fresquibiri Ay Voy a Vamos a soltar Eso Ven Es verdad Vamos Que van a soltar Más cosas Tenéis que soltar Si ya habéis soltado Corre que nos echa Carla dice Que guapas Y Nico dice Yo quiero Esos diseños Y este no se va Nunca Este Este no se va Me dicen Todo bien Eso menos este Que estamos aquí De ocupar Pero no estábamos Participando No es justo Que nos llevemos Los muebles Lady Sofía Lady Sofía dice Prueba realizada Participantes Belros La rosa Caótica Y Nanao Forma arrasadora Arrastrada Madre mía Forma arrastrada Por las olas Lees lo que quieres Bueno Pero mola Como lo digo 57 Oye ¿No íbamos a sortear un robot? ¿Vamos a sortear un robot? ¿No? Entre la gente que está aquí Ay se me olvidó Coger lo de Nextnelio Que se quede Vamos a sentarnos aquí Venga que Belros y Nanao Van a girar la ruleta Sí, sí Yo quiero girar Yo quiero girar Está detrás Corre, corre Está aquí La ruleta Está aquí atrás Está aquí atrás Luego las tengo Las tendré que echar Antes de Que vengan A recoger el robot Básicamente porque No lo he cogido Antes del almacén De la cuenta trastero Así que tendré que quitar Uno de los que están puestos Ah claro, claro Pero bueno Y bueno Si es alguien desconocido Si es alguien que conocemos Bueno, no pasa nada Pero si es alguien desconocido Podría arrasar con los nabos Y demás Ya, ya se va No te preocupes Solo tengo 8 de batería Dice George Corre, corre a cargarla Me gustaría ir un día Vuestra isla Para verla tranquilamente Sí, sí Robotacos F Robotacos Sí, claro que sí Marinuxis Por supuesto Claro Antes de la bomba Bueno Puedes vallar esto ¿No? Robotacos Puedo vallarlo La Esto la valla Depende Eso Cantar la canción del robot A ver si Tenemos una canción bonita Robotacos Mientras lanzar el concurso Que tiene mucho fe ¿Quieres agua? Robotacos ¿Quieres agua? ¿Eh? Sí, por favor Un vasito de Coca-Cola Cariño Nunca habrá canción mejor Que la del quechawacha No, no Que chawacha Que chawacha Que chawacha Que chawacha A ver, dos minutillos Madre mía Que chawacha Que tardecita nos dio Madre mía Yo no sé si es el feo O el mono super saiyan El mono super saiyan Desde luego Yo ahí no lo tengo Son muy pesados Los monos Y el congalara también Eh, bueno Vamos allá Eh, no Lady Sofía ya ha puesto Robotacos Espérate Que todavía no lo han lanzado Vamos a explicar Cómo va, ¿vale? Porque hay gente Que lo mismo No nos ha visto nunca Sortear un robot gigante Un robot gigante Que diría Que es lo que más cuesta Actualmente Eh, de construir, eh Al menos lo más exigente Leopoldo dice George Ah, le ha salido ahora Leopoldo Pues la cosa va así Eh, se me parece Me han dormido La... No pasa nada ¿Ha venido alguien? No, no Ah, ahora vendrá alguien Vale Porque el robot va a estar Para la última Ah Bueno, lo he dicho Eh, la cosa va así Vamos a sortear Entre todos los que estáis aquí Entre todos los que estáis aquí Eh, un ticket Eh, un ticket No, un ticket No, leña Una tirada Una tirada, ¿vale? La tirada consiste en que Si te toca la tirada No es que te haya tocado el robot Sino que Puedes decir Dos números de la ruleta Del 1 al 8 Del 1 al 8, ¿vale? Puedes decir el 1 y el 8 Giramos la ruleta Si sale el 1 o el 8 Te lo llevas Si no No pasa nada Porque pierdes turno Pero puedes Lanzamos otra vez El concurso De... A ver quién gira la ruleta Y puede tocarte otra vez Que eso ha pasado, ¿vale? Eso ha pasado Eh... Entonces El siguiente No tiene que elegir dos números Sino que tiene que elegir tres Si falla No pasa nada Eh... Lanzamos otra vez concurso El siguiente puede elegir cuatro Y así, ¿vale? Eh... Hemos llegado hasta que tengan que elegir seis números Por eso le llamamos la ruleta troll O puede que hoy lo entregue a la primera Así que vamos a ver A ver, ¿eh? Dice Malnuxi Ostras, si es difícil hacer un robotaco Eh... Yo le tengo hueco hecho desde siempre Y después de tres meses Y más de 500 horas Aún no lo he podido hacer Aún no he podido hacerme uno George Eh... Un momento Que todavía no ha lanzado el concurso Lo lanzamos Ya Tenéis dos minutos La primera ronda la hacemos de dos minutos La... Siguiente ronda la haremos de un minuto ¿Vale? Para... Esta es para que... ¿Quién viene? Ha dicho Nika que venía alguien Para patrocinar el robotaco Venga, nana Participa en el robotaco Nosotras también, ¿verdad? Hay un girar la ruleta robot gigante Sorteo en marcha para viewers Escribe robotaco Para participar Ah, vale Bombi Anda, bombi Otro día pondré esto Para participar En lugar de robotaco Pondré esto Que lío Ah, vale Aquí está Uy, que tonta estoy Fíjate Si usas un poco el ordenado últimamente Que no sabía ni dónde estaba el corchete Me tiras una hora buscándolo aquí Hay que ver Bueno, que yo estoy desde el iPad Y también me ha costado escribirlo Es que yo desde el móvil lo tengo con acceso directo Y aquí en el ordenador Era un plan, ¿Dónde está esto ahora? Un día de estos, en lugar de poner robotaco Va a poner supercalifragilístico, espialidoso Y ahora la risa Hola, hola Si me toca que elijáis vosotros por mí, ¿O qué? Y luego me decís ¿O qué? ¿Cómo? Si me toca No me enterás Yo ya lo tonto me estoy poniendo De estrellita Llevo ya 10 Pero me he expedido 13 segundos 16 personas están participando En el concurso del robotaco El robot taco Y bueno ¡Hola, Bombi! Me ha soltado Ha sacado el robot patrocinado por Bombi Bueno, a ver quién le toca ¡Nico! 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 Ya sabes cómo va esto Tienes que decir dos números Del 1 al 8 ¿Quién para la ruleta primero? ¿A quién le toca? Venga, a mí mismo Venga ¿Qué número ha dicho? Espera, todavía no ha dicho ninguno El 1 y el 7 El 1 y el 7 El 1 y el 7 Hoy han dicho el 1 y han dicho el 7 Una, dos y tres ¡Ay! El 8, el 8 Vale, bueno, pues ya sabes cómo va esto ¡Lo siento, Nico! Hay que ver Ha sido cosa hecha Siguiente Ahora en la siguiente Siguiente Bombi, ¿dónde estás? Bombi Bombi ha desaparecido El 1 y el 7 El 1 y el 7 Que son creo que los números más conflictivos Y creo que por eso lo he elegido Más conflictivos en la ruleta troll, eh Vale, lo pongo ahora un minuto Sí Vale, pues venga, vamos ya Vamos allá Vamos allá Vamos, vamos ¡Robotaco! Dice Dios Iba a decir el 8 Leche Lo tenías caer La ruleta troll lo sabía Y por eso a... Mira, aquí está Bombi Ay, que se me cae el pinganillo ¡Ay! Ay, que se tenía por... Que le pegan, pobre ¡Pobrecito! Sansón le ha salido ahora a George Uy, estrellita A lo tonto mañana tengo 20 estrellas en la playa ¿Qué? ¿Te estás ahí echando? La ha pegado a Belro ¡Eh! Una ¡No! A mí siempre me pega Es que cae estrellita Tres Cuatro segundos Y cero Se acabó Bueno Vamos a sacar el nombre de la persona Que va a tener que decir esta vez Tres números A ver si la ruleta troll Se apiada de... De esta persona Que es... ¡Nanao! 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 Oye que la pide... Para Bel, para Bel La ruleta La para Bel La para Bel, claro Si no... Lo voy a escribir, ¿vale? Sí, sí, escribe, escribe Tongo Uno, cuatro y seis Y seis Vamos a ver si estar aquí en cuerpo presente A ver, quita, quita Que no se ve Que no se ve El dos Uy Bueno, no pasa nada La ruleta troll Se cobra otra víctima Perdona, Nanao No sé Yo te lo estoy queriendo No tengo suerte Ni estando aquí al lado Ni estando al lado Ni teniendo la oportunidad De hacer trampa Ahí parando la ruleta Poniendo el pie por detrás O algo así Bueno, venga Otra vez Estás de pole No, si la ruleta No tiene corazón Da igual que la de No, si lo sé Ya sé ahora 30 minutos de ruleta Así nos tiramos 30 minutos de trinco No, por eso No, por eso Ahora el que Uy, con mi seca Duelo Duelo El duelo El duelo que le hizo ganar La categoría de Disfraces futuristas Que tiene explicación Claro Se puede decir Que tiene esto De disfraz futurista Pero tendrías que ver el streaming Para entenderlo Sí, porque tuvo historia Tuvo historia, tuvo historia Y ganará el robotaco Ahora el que salga Tiene que escoger Cuatro números Y lo que vamos a hacer ya Es ya no lanzar más el concurso Si fallas Volvemos a sacar Sí, porque están participando 16 todo el rato Así que a esa hora O nunca Hans Escribir robotaco Hans, tío Lo siento Yo lo tuve aquí de acoplado Ay, la bombi Ya tienes la piruetra 16 Participan todo el rato 16 Así que Y sale Marinuxis 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 Que decía que Lleva meses Queriendo tener un robotaco ¿Quién va a girar? Oh, lloro A ver, sería un buen karma Que le tocara a ella Venga, bombi Para la ruleta Marinuxis Pero espera que diga Los cuatro números Cuatro números Cuatro números Marinuxis Escoge sabiamente Es un 50% Vaya Cuatro Cuatro Papá Un momento Está pensando ahí Está ahí con los nervios ¿Qué digo yo? Claro Que la ruleta Ha llegado incluso A llevarnos hasta los seis números ¿Eh? Siete, ocho Uno y dos Siete, ocho Uno y dos ¡Ay! Sale el cuatro El cuatro En serio ¿En serio, tío? Hay gente que está puesta ¿Vale? Son los mismos dieciséis Que son los mismos dieciséis Todo el rato Y sale Nico Otra vez Nico, cinco números Cinco números Jeje 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 Venga ya Dice Tongo Tongazo Esto Me lo voy a poner hasta yo Tongo Pues la verdad que sí Bueno, tuvimos una vez Que salió Uno, tres Ahora vamos a ver Si ha tenido suerte o no Vamos a ver Vale, no quiero Una, dos Y tres El ocho El ocho ¡Venicia, Nico! ¡Te ha tocado! ¡Ole, Nico! ¡Te ha tocado un Robo Taco Patrocinado por Bombi! Fíjate tú Ahora sí Va a salir el cuatro Pero sabéis que Sabéis que Como habíamos dicho Que nosotros íbamos a regalar Un Robo Gigante Pues vamos a regalar Otro Robo Gigante ¿Vale? ¿Te parece bien, Nico? Venga Venga Dos Robos Gigantes El de Bombi Y el nuestro ¿Vale? A ver Que le damos aquí otra vez Uy, que me he quedado de FK Y sale ¡Ada! Te toca girar A ver Ahora ¿Cuántos números dices? No, Ada Ahora tendría que ser dos ¡Ey! Ahora Perdón, perdón Ahora hemos empezado Es otro robot ¡Uf! Ahora son dos números, ¿no? Sí, ahora son dos números Ada, dos numerillos Ada despistada Ada, dos números Que estamos sorteando otros Creo que no tengo Ninguno No le deis, ¿eh? Esperadme No, no, Ada Dos numerillos Que hemos empezado de nuevo No, no Que hemos empezado Es otro robot Claro, ahora es otro robot Entonces empezamos de cero No, ¿eh? No tengo No tengo No tengo dentro Luego lo quitamos Muy bien Que venga Nico Coja Y luego Les doy una pasada ¿Qué hacéis? Dice Liachan Pues estamos terminando el streaming Liachan De echarle Pon dos números, Ada Ada, Ada Elige dos números Elige dos números Del uno al ocho Si no salieran Pues el siguiente serían tres Si no salieran El siguiente serían cuatro Si no salían cinco Seis Ya, bueno Con el de que tiene que elegir ocho números Ya se lo damos directamente Ya está, ya está El dos y el seis Venga, a ver Mira, mira, mira Que están ahí sufriendo Vale, vamos a ver Venga, lo voy a por sí Mira, ¿eh? Una, dos Y tres El cuatro Bueno, bueno, bueno Uy, lo siento, Ada Uy, que no, que estoy aplaudiendo Porra Que me he equivocado Que he aplaudido Anda Como acaba de llegar Liachan Vale Vamos a lanzarlo otra vez Lo de Robotaco Para quien acaba de llegar Pues también que pueda participar ¿Vale? Estamos sorteando un robot gigante Bueno, en realidad es el segundo Porque el primero lo ha puesto Bombi Nosotros habíamos dicho Que íbamos a regalar uno Pues vamos a sumarlo también ¿Quién se llevará? El robot gigante Que Nico ha tenido mucha suerte Porque ha salido una vez Y ha salido otra vez Dieciséis Dieciséis Nada, nada Parece que solo dieciséis Quieren participar Los demás ya tienen Los demás, claro Tienen Un porronaco de robots Uy, estrellita 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 F.J. 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 Tres números F.J. Tres números Aquí le toca para la ruleta Eso es para la ruleta Espérate, distrito ¿Vale? El uno, el tres y el cuatro Ya ha salido El ocho El ocho Dice George Dice Para los que quieren Seguiré diciendo Los vecinos Claro que sí George Lo puedes decir Claro que sí F.J. Dice Bueno, ahora Me he metido algo en el ojo Saca otro, papi Saco otro Quito a F.J. Porque Podría otra vez salir Le damos al botón Y sale Se lo piensa Se lo piensa Se lo piensa Van Nessie Van Nessie Ahora cuantos cuatro, ¿no? Ahora cuatro Cuatro números Ahora vamos por cuatro Mientras cojo estrellitas Como yo Aprovechamos El uno, el tres, el cinco y el siete A la gente no le gusta el ocho Y la ruleta lo sabe Una Dos Y Tres ¡El siete! Pues Van Nessie Se ha llevado El segundo robo ¡Van Nessie! ¡Felicidades! Ayer le ha salido Ahora pinta ¡Niko! ¡Yupi! ¡Niko, vente! ¡Vente a por el tuyo! Y luego Les doy una patadilla Con amor Para coger el otro Para Van Nessie ¡Y se Van Nessie! Toma mi número de la suerte ¡Ole, Van Nessie! ¡Ole, ole! Bueno, pues Vamos a poner hoy los créditos Que por suerte Hoy no hemos tenido ningún Espera, espera Porque tiene que venir Nico Coge este Y luego le hace patadilla Y viene Van Nessie Pero yo voy poniendo los créditos ¿Qué tengo que quitar el otro? Ya, pero entonces Lo haremos fuera de streaming Pues... Polines, no me da tiempo Ya no me da tiempo a cenar Sí, sí A entregar eso, cariño A ver A ver ¿Qué voy dándole aquí? A ver, aquí, 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 aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo Jarra Banner No sé cuánto Sí, tengo que contar muchos rollos Ahora, vaya Mientras salto Los créditos Tenemos que despedirnos Y todo eso Y lo mismo se le da tiempo A venir Bueno, le doy a los créditos Porque vamos a Empezar a despedirnos Ya ¿Salen? Sí, salen Muy bien Algunos protas de este streaming Gracias por ayudarnos a seguir Moderadores Tenemos a Streetlabs A Trecker Gaspar nos sale Tenemos a Joana Benjamín Benjamín de seguidores Lucy también Y de suscriptores Tenemos a Ángel7 A Marneus A Neco Felino Y a Paula T Muchas gracias a todos Los que habéis estado ahí Más, Laura Tengo aquí cobertura Plas Más, Laura Que se nos ha ido a la sierra Pero no nos olvida No despedirse No, dice Pablo Hay que despedirse Hasta la próxima Que mañana Mañana volvemos con No, será porque hay gente mala Ahora cuando les dé patada Lo mire Mañana volvemos con Tour de Islas Pesiosa Pesiosa Número 14 El 13 El 13 es el fatídico El número maldito El número maldito Sí, es el 13 más 1 Exacto Mira, le ha salido Aquilino Ahora Aguilino O Aquilino Aquilino, ¿no? Aquilino Sí, Aquilino A George A Miri, Vanes Sí ¿Cómo lo hago? Dice Sí, ahora es que Está preparando pizza Que ahora le pasó Dodo Porque tengo que Se tienen que ir Para poder coger El robot Ok Bueno, todavía Me estará escuchando Claro Pero se lo pongo ahí Y así ya lo sabe Vale Entonces La semana que viene Vamos a ver si estrenamos El concurso Que Anda No puedo creer La mejor de las patadas ¿Por qué? No No puede ser No Bueno, no pasa nada Había que cerrar Mira, ha venido bien Adiós, gente Os quiero Nico no le frauda Nico siempre con su internet Dale Nico, dale como al arte Hay que ver Bueno, por lo menos Ha quedado todo en la isla Tú sabes que soy socio Del Club Sin Conexión Dice Sí, aquí me habéis dejado Todos los Bartulos Hay que ver A ver de qué color es Es azul también Pues venga, dos azules Así no nos liamos Bueno, pues lo he dicho Mañana volvemos Nico ¿Quieres probar O te lo mando por carta? Envíaselo por carta Porque no se va a ver aquí tampoco Me refiero que estamos cerrando ya Vale Pero Como iba a abrir otra vez Para Te la mando por correo Te lo mando ahora mismo Mañana Tour de Islas Preciosas La semana que viene Veremos lo que hacemos Porque Nico hay dos días Que no puede estar Pero igualmente haremos algo El sábado Y el lunes tampoco Que también trabajaré Estaré solo el domingo La semana que viene Bueno Este lunes Pero ya veremos Cómo lo organizamos ¿Vale? Ya no os preocupéis Que va a haber Va a haber cosas Y puede que alguna novedad ¿Vale? Entonces Mira Bombi Bombi Antes de despedirse Dice Os dejo esto por aquí Que mañana no estoy No provoquéis mucho Muchas gracias Gracias Bombi Los beats Que están bien Tanto Que también nos van Antes de cerrar Hay que despedirse De las invitadas Que tenemos por aquí Nanao Dime Pues despídete Ah vale No pues nada Que ha sido Un placer Y que me parece a mí Que el juego Les va a encantar El nuevo juego Sí Y nada Y que nos vemos Un ratillo por Discord Ahí está Que yo Soy de 24 horas Casi Claro Las fiestas siguen en Discord Siempre Y también Belros También la hemos tenido Por aquí Belros ¿Qué tienes que decir Para despedirte? Que muchas gracias Por haber invitado Que he probado el fútbol Antes que nadie Eso es verdad En exclusiva Es muy divertido De verdad Y que luego nos vemos En Discord Chicos Ya está En Discord En Discord Ahí está Pues Nika Algunas palabras De última hora Ay Es que estaba concentrada Nada Mañana Nos vemos Y en el tour De Islas Preciosas Número 14 14 14 Hemos dejado el 13 atrás Con conflicto Porque pasó de todo Ese streaming Y nada Que muchas gracias A todos los que habéis estado aquí A ver Que me equivoco Bueno es igual Me lo dejo así Y hasta la próxima Hasta mañana Adiós Bueno que está Está muy bien Venga todos Todos a la vez Golpe Golpe De todos los lados Venga 3 2 1 Hostia Hostia Uy